Ya valió verga amigos, ya valió madres, ya valió madres. A ver, a ver, ¿me quieres decir que entonces Proyecto Atlantis ya valió gordo? Ya valió y lo peor es que, fíjate, hay unos pendejos de un canal que se llama BrodBG que hablan de juegos y luego dicen ¿Cuáles son los juegos más caros del NES? Y andan subiendo los precios con especulación. Estamos inflando esa propósito. Es tu culpa, Estelé. Tú creaste la burbuja. Ah, claro que yo lo hice para... Él está sentado en la burbuja. Oye, pero otra vez estamos en esta bonita página. Hijo de... Volvemos a repetir, es un indicador, es un indicador, pero... No se llama Press Charting, se llama Realidad.com. Se llama La Realidad del Mundo. O sea, igual que le dijimos en la vez pasada, es para que se den una idea, no es una guía, no es una guía, muchachos. Aunque lo que más duele es que no es tan vieja, güey. O sea, estábamos hablando de NES y sí, los juegos están bien caros y tú dirías, AR están caros porque son antigüedades tal vez. Ajá. Pero acá en el Game Boy Advance, digo, si son sus veintitantos añitos, pero no mames, tranquilícense. Game Boy Advance es del 99, yo estaba en sexto de primaria. Es el 2001, ¿no? Es... no, es por ahí, ¿no? Bueno, yo estaba en sexto de primaria, eso es lo que recuerdo. Sí, 2001. Terminando sexto de primaria. Tres meses antes en Japón. Sí, efectivamente. Sí, es marzo del 2001. Bueno, en Japón, el ex es que el ex ya está viejo, anda perdido. Es que yo me acuerdo más de que era más viejo, pero no. Mira, te voy a hacer una referencia, episodio 1 de Star Wars. Ah. Es 99. 99. Sí, sí. 98. Pero hay juego de episodio 1 de... Hay episodio 2, un chingo en... Ajá, pero de Advance hay uno que se llama Jedi Power Battle. Ven esta curva de aquí, ven esta curva de aquí, esta se llama la curva de la metida de verga. Ahí la gente dice, mames, 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 mames. Ahí enero de 2019. Pero aquí estabas así de, ah, no mames, eso vale nada, pinches jueguitos miados. ¿Cuándo empezamos Pandemia Tierra? En 19. Ah, super. Ahí es la pandemia, ve a estos ricos aburridos, güey. Aquí los ricos están en su casa diciendo, qué vergas me compro, estoy encerrado, me siento miserable. Y eso es cierto. Yo vi a Zeus haciendo eso. Y si va algo verdad, de una vez, de una vez, solo se vive una vez. Sí, pero el peor es que ese pico creo que ya no va a bajar, güey. O sea, ya este... Alguien decía en los comentarios del primer video de, qué comprando, que eso iba a bajar, que era una burbuja. Ojalá. Ahí me gustaría mucho. Pues mira, en varios, no solo aquí, hay varios medios gringos que de repente les gusta meterse también al mame de hablar de precios de juegos. Y sí hablaron de que la burbuja, o sea, si va a explotar la burbuja, está muy lejos de explotar, güey. Está muy, muy lejos de que explote. Ahí te fuiste, ah, te fuiste a japonés. El japonés está... O sea, al rato podemos irnos un poquito a japonés. Ahorita estamos en Murica. Estamos en Murica. En Murica. Y fíjense, acomodé. Podemos acomodarlos también por popularidad. A la vez. Porque es igual. Todo Pokémon. Ese es lo más cabrón. O sea, ¿qué es lo más popular que existe en la plataforma? Pokémon. Los cinco. No es sorpresa para nadie. Los juegos más vendidos. Fíjense, los juegos más vendidos de todo el Advance se llaman Rubí y Zafiro, güey. Esos son los dos juegos más vendidos. Todavía sale Emerald, güey. Vende siete millones más de copias, güey. O sea, Emerald, obviamente, y con ese si quieren empezamos. Creo que es un... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Ves a curva. Está muy cabrón porque, o sea, estamos hablando de un juego que uno podía llegar todo mexicanito a Game Planet. Y ya me decías, no mames, quiero Pokémon Emerald. Había, abundaban. ¿Cuánto costaba Pokémon Emerald en su momento, güey? 700 pesos. A lo mucho, güey. Los juegos de Advance estaban en $4.50, $5.50, $5.50. Es más, yo creo que está un poco más barato. 600 pesos, yo creo que estaba en juego de Game Planet. 700, ya decías, no mames, están pasando de ver... 700 era algo tipo Wario. Wario, este, Twisted. No era... Ah, bueno. Ajá. Ok, que era hardware con capota y todo. Ajá. Pero juego normal, 600 pesos a lo mucho. Yo creo que costaban... Fíjate, Alex quedó a no nadar. Lex está... No, es que estoy viendo que en junio, o sea, literalmente en junio, se fue a la chingada el precio. A ver, bájale tantito, Asher, porque... Estás, estás espantando. No, ya está, güey, diciendo, a ver, yo traía otros precios en la tienda. Pues es que hace poco conseguimos, hace poco movimos un Emerald, de hecho. Para la gente que no vio el primero de NES, les vamos a explicar cómo funciona, cómo se sabe que vale 9 mil putos pesos el juego. Hay una venta al día de Emerald, y la manera en que la saben es que está listado históricamente los que han estado enlistados en eBay. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este, que es el que se supone que se acaba de vender, entramos y podemos ver, sí, efectivamente, 12 mil 516 pesos se vendió un Pokémon Emerald. A ver, baja, 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 espera. ¿Cuánto está el japonés? Ah, 1,800. Ay. Con cajita y todo. No, está más decente que... No, sí, está más decente, pero... O sea, ahorita que estamos hablando de Emerald... El precio de suelto, Meritón. Güey, finalizó. Me estás diciendo que finalizó. Ayer. Y fue subasta. Y se vendió en 12 mil. En 12 mil. ¿Quién está pagando esas putas cifras, güey? Pues, gente, güey, es que quiero decir, mira, el japonés... Soy fan de Pokémon, pero no. Yo lo compré en Japón, así como está, japonés, 1,800 baros, con toda la papelería y todo, lo compré en 400 pesos, güey. Simón, ¿sí te creo? Claro que te creo. Y hasta trae el pinche wireless, este... El adapter. Ahí lo platicaremos, pero... O sea, hasta el japonés ya se triplicó, cuadruplicó su precio. A ver, ahora vamos a nuestra región. A ver, en serio. Estamos viendo si sí es cierto. Ese de 4 mil suelto es neta, no creo. Sí. Estamos viendo si sí es cierto lo que dicen. Perdón, es que estamos... Sí, sí, está bien, está bien. Pokémon Emerald. A ver, y aquí lo raro es que me caga que estas dos categorías existen, pero me voy a ir a la más popular. Hay 40. Mira, la mayoría son repros, mira. La de arriba casi no lo pelen porque básicamente son vendedores que están destacando repros. Pero en cuanto empiezan a bajar... O sea, por ejemplo, esto es una repro, ¿no? A ver, seguramente... Pero ve, güey, ¿por qué no avisa? No, si no dice. Tal vez en la descripción. Va a ser que si bajas, va a decir... Con eso va a disfrutar... Ah, no dice. A ver, en las preguntas que a veces le hacen... No, pues obviamente... Ah, sí. Lo primero. Pero disculpa, es repro. Sí. Mira, hola, buenas noches. Repro quiere... Vamos a leer esa definición. Se mama la gente. Repro quiere decir que es una... Es repro, es repro. Pero un precio muchísimo más accesible que la versión original que en estas fechas alcanza cifras no tan económicas. Y son muy difíciles de encontrar. Yo estoy a favor de que existan las reproducciones. Pero no es una reproducción. Que sea claro, que sea claro, ¿no? Ajá, no tienes por qué esconderlas, amigo Revenant. No, pues de todas formas lo dice, obviamente, pero no había necesidad de que la gente llegara y decir esa pregunta si él lo pone desde luego. ¿Lo viste de palabras muy bonitas? Yo no estoy en contra de las repros, tienen que existir, ni modo que todos paguen 9 mil putos pesos por el juego, güey. Pero... Sí, claro. Sé sincero, güey. Sí, sé sincero. Bueno, de todas formas son... Realmente te va a brincar que 299 no va a ser original. Repro. Repro. Ojo, no se emputen de que viene aquí. A ver, si Pokémon Esmeralda en español, que según yo es europeo... Ah, no, pero... Sí es europeo, ¿no? Sí es original. Sí es original nada más que C. Pero está todo hackeado. Mira, está todo... Sí, es original, ¿cómo lo pueden ver? Porque tiene prensadas. Este 19. Y hay algunos que no se ven. Hemos descubierto que hay algunos juegos, es muy raro, que tal vez no se prensaron bien a la hora de esto, y son originales, pero no tienen el numerito. Les he comprado. Oye, pero, o sea, aquí lo que estamos viendo con... Ahorita les platicamos más acerca de los juegos que realmente... Fíjate que me saca de una que no lo tenga abierto, porque generalmente cuando se trata de un juego un poquito caro, siempre se muestra la placa. Dos, trescientos, ¿cómo lo ven? Bastante accesible. Está accesible. Comparado con el precio de pre-charting... Ahorita acabas de poner en la... Casi igual. No, pero ahorita abre la de eBay, donde tenías el que abrías de caja, cuatro mil. Eso es lo que me he estado dando cuenta últimamente, güey. En el gabacho, ya está más caro todo el pedo. Antes uno decía... Lo que está chido de eBay es que está todo, güey. Sí, en eBay está todo. Todo lo que quieras. Pero, pues, todo obviamente ya llega a un precio cabrón. Aquí, el tema, les estamos enseñando tanto en los gringos cuánto vale, como también en México. Ahora, para no solo limitarlo a lo de mi amigo Jaguar. Este es porque es europeo. Mira, hay desde dos mil. Dos mil, ese es gringo. Creo que está accesible. No, no es gringo, mira. Mira, completo, güey. Siete baros. Está más barato. Y este brother, sí, es toda la publicidad. El cartucho, güey. El póster. La caja se ve muy buena. La caja se ve en buen estado. ¡Uy! ¡Órale! Aún así, eh. Es lo más sacrificable, güey. La neta. O sea, a mí me valdría verga comprarlo así porque lo que más vale es esto, güey. Y la caja está en excelentes condiciones. Está bien. Ajá. Según mi maestría en Guata, porque fui... Ah, tú, tú... Fui a hacer una maestría en Guata y entonces te puedo decir que esa es una caja deplorable. Es deplorable. Es una calificación de 6.2. Que se va a la verga, Guata. Entonces ya te van a mandar a ti los cartuchos para que tú los... Me los van a mandar a mí para graduarlos y luego hacer business. Mira, ese de 6.000 está también... 6 bolas. Ok. ¿Qué hubo? Y el cartucho se ve mejor. Se ve bien, eh. Cuando les digo que México es el país. Mira, la caja está más dañada. La cajita está un poquito lastimada, pero... Es deplorable B. Deplorable B. Así le pondremos. Pero el cartucho está muy bien. Esto es imperdonable, esta chinga de... Todo se hacía de cada vez que metías y sacabas el cartucho con la uña, pues te volabas un pedazo de la estampa o algo por el estilo, ¿no? Pero está muy accesible. Bueno, accesible 6.000 baros no es, pero... Pero está, está, ¿no? La cara de Asher, así cuando dijiste, es accesible. No, pues es que si ves el precio... Es que te va, güey. En México tal vez no lo puedes vender a 12, güey. A 12. Exacto. No, y aparte, a ver si te puedes meter otra vez tantito para checar en cuánto saldrían las mensualidades. Ah, porque lo puedes poner a meses. Ah, pero creo que las mensualidades te las da hasta que ya lo metes como en los mercados. A ver, no, no, te pone ahí, te pone ahí, mire. A ver, va. Ahí te va. Me voy a dar el de 6.000. Ahí dice. Ahí está, 12 mensualidades de 609 pesos. Ah, pues eso nos ayuda bastante. Pues sí, güey, pero te casas con 600 baros. Sí, un año. Aunque subiría como 1.000 baros. 1.200. 1.200 baros. Lo cual significaría que estarías pagando 8. Ahora, de aquí el precio completo está más o menos en 8. No. 9, 9. 9. Son dos más. Ahí está, mira, 8 o 9. No, pero te aseguro que 12 meses no son 1.000 baros, güey. ¿Ya viste cuánto cuesta el que tiene tierra nuevo? No, yo no tengo nuevo. No tengo nuevo de ese tengo completo. Son 1.200 baros. Sí, de lo extra que pagas por las mensualidades. 7.2. O sea, aún así es 7. Está más abajo. 2.000 la bajita. Entonces, México estamos, en este caso, 2.000 baros abajo o 1.000 baros abajo. Más o menos. ¿Qué tal? Pero el problema es este. Ese es el precio que te está dando ahí, pero ya en el momento que te metes a la página el precio es otro. Pero, ¿sabes qué, güey? Yo estoy muy aburrido y quiero el nuevo, güey. Ah, no. Ah, bueno. No me interesa tu... Agrégale eso a la graduación. Dices, sí, se va arriba de 40. Este pedo de la graduación, ¿ustedes saben el costo que tiene? El inscribir al niño. Cuando tú inscribes, o sea, tú lo mandas, pagas una lana. La colegiatura. Pagas creo que como unos 200 dólares y aparte, ya que... A ver, vamos viendo el grado. A ver, a ver, vamos. A ver, vamos viendo el grado. Lo que hace Wata es que te dice, mira, tu producto es de 9 y cacho, ¿no? Te da... No, es que ese ya fue... Ah, está arriba. Está arriba. Ahí está. Sí, me ofreció la alternativa. Lo que hace Wata con ese tipo de cosas es que tú pagas una comisión... 9.6, ni yo en la secundaria tenía ese promedio. Pero si tú un día esta copia la pones en una auction o la vas a vender, Wata te dice, me toca una comisión, cabrón, por la venta. Pero ¿cuánto te cobran por ponértelo en tu chingadera? Si es una lana, como unos 200 dólares, yo creo. Por la pura graduada. Ajá, y ya después, si es una copia que valga mucho la pena, creo que Wata te dice, ah, güey, el día que la vendas, ahí me toca el 20% o el 15% del valor de la venta, güey. ¿Uno le eres la cajita de Wata, este, Sergen? Yo quiero una de Wata que diga panzazo. Así que diga 6. Que diga 6. Ahí también lo que hacen es que, güey, pues si tienes un... O sea, por ejemplo, las cajas que hemos visto ahorita en Mercado Libre, ni valdría la pena mandarlas a hacer grading porque... 124 mil. Te saldría caro y las calificarían mal, ¿no? Sí, porque no hay... ¿A qué te tendrías que dedicar para... Para salar de 124 mil. ¿A qué te dedicas? Ser youtuber, ser youtuber. A ver, ¿se usa youtuber? ¿Cuántos te has comprado el último mes de esto? No, pero el rico es tibutrón. Ah, sí, sí. Pero yo lo administro, o sea, que... Es el manager. No, güey, pero... O sea, gastarte 124 mil baros en un juego... Creo que ya... ¿Cuántos juegos te comprarías? 100 juegos. ¿Sí, verdad? 100 juegos te comprarías, güey. Más o menos. Muchos más, güey. Hasta más, ajá. Vete, bra. Pero apunto quizás a mil baros por un juego. Chequen cómo en pandemia estaba bien tranqui. Ah, aquí la banda... Ah, güey, pasárnosla bien, coger. Y acá... Encerrarnos. ¡Wow! Encerror. Solo se vino una vez. A ver, más... Este ha de haber sido el lanzamiento de... No, nada. No hubo lanzamiento. Sí, hubo lanzamiento. No, pero de esa generación. No, de esa generación. No, porque 3DS... Abril 2021. ¿3DS es antes, güey? No, 3DS es como 2018, 2017. No sé, marzo de 2021. ¿Qué vieron aquí? Bueno, pero toma en cuenta que cada que sale un nuevo Pokémon. Soma dos. Detective Pikachu, una mamada así, ¿no, güey? Es antes todavía. Rayquaza cumpleaños, una mamada así de... Pero cuando se mostró el tráiler, güey, también. Sí, debe de estar casado con alguna fecha que haya pasado. A ver si un Direct. Tal vez un Direct, algo por el estilo. Tal vez un Pokémon Presents. Tal vez Pokémon GO hizo algo. Pero, a ver, el precio tope fueron suelto en 150 dólares, o sea, 3,000 baros. Y ahorita, ven, no estamos tan lejos, güey. No estamos tan lejos de ese precio. Ven, nuestra pinche montañita, nuestro pezoncito de aquí. Mira, pues sí, bajó un poco. Un poquito, un poquito. También se mamaron aquí, ¿no? Sí, hay alguien... Toma dos. Algo alguien infló ahí, ¿no? Algo alguien infló. Pero, a ver, ese solo fue Emerald, güey. Solo fue Emerald. O sea, no estamos ni siquiera... No estamos viendo... O sea, estamos viendo algo que es... La polémica del iceberg. Es común porque hay una venta diaria, güey. Sí. Ya sea de un suelto o de un... Sí. Eso se lo dice como que no encuentres un piche cartú. O sea, ese es un juego común. Ahora... ¡Ay, cabrón! Yo lo que le estaba diciendo a Alex, no se vale not for resale. Pero él dice que sí se vale. Es que sí se vale porque sí los hay y ya han circulado aquí en México. Han circulado varios. Hace poco Alex le cayó un Star Fox. Yo, de hecho, de Advance tengo varios not for resale. Ahora, lo que pasa es que not for resale. Aquí en las Variants es eso. O sea, la Variant es la not for resale. A ver, por exclude. Simón. Sí, excluye esos, ok. Pero... ¿Qué dicen? ¿Qué vota la gente? Pues si quieres, déjalo. Y ahorita, por ejemplo, les voy a decir... A ver, Super Mario Bros. 3 mejor resale. Bueno, por supuesto, que es uno de los que tienen. Pero eso vamos. Lo más caro... ¿Qué es esto del Case Bundle, güey? Ah. Ah, verga. Una variación. Ajá. Hay una... Hay... Híjole. ¿Cómo lo explicaré? Hay unos bundles que salieron en Estados Unidos, en el Pokémon Center de Nueva York, que la caja traía... Mira, este es el... No, pero eso no es el... Pero eso es con todo y consola, ¿no? Dale para abajo, dale para abajo. Ahí está. Esa es con todo y consola. Y aparte esta es alemana, güey. Ajá. Esos no salieron en América. Pero hay ciertas cajas... O sea, ¿por qué me estás listando algo pal? No, no, no. A ver, dale. Es ese. Es ese. El de Completing Large Box. El que está arriba, güey. Es mero. Hay una edición de Emerald que sale con una caja y ya no está. Y ya no está. Ya no está. Pero es una cajita un poco más grande, güey. Abaquito está otro. Error de niño. Y trae como una bolsita para... Ponle ahí en Google. Emerald Carring Case. Así. En Google. Así. Escríbele. Emerald Carring Case. Y va a salir la caja, güey. ¿Ah, sí? Sí. Esa, mira. Esta como gordita, güey. Está ahí a la derecha. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ay, hijo de su pinche madre. No, mames. Es una caja un poco más grande y trae ese Carring Case. ¿Es esta? Ajá. Es ese, güey. ¿Estás diciendo que una mochilita? Güey, yo he visto esa madre, güey. Pero esta, lo que vale es que la caja es... O sea, este lo vendieron la caja. Esa la traía un niño puerquísimo. Sí, yo tengo unas, pero de obviamente Game Boy Advance genéricas. Pero la vendían por separado. ¿Me estás diciendo que esta mamada? Es que lo que vale es que es la caja de... La caja de cartón. Ve la caja de... Ok, o sea, esto X, pero si viene en la caja completo es lo caro. O sea, es que la caja es más grande. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Por ejemplo, Zelda 4Sorts. Ya los coleccionistas. Sí, sí, sí. La caja de Zelda 4Sorts. La caja de Zelda 4Sorts. Tú te lo puedes encontrar suelto, pero si encuentras la caja gordita que trae el... El cable. El cable link. Se va al precio a la chingada. Sí. A ver. Sí, esta es una edición que ibas a una tienda en Estados Unidos y te decían, Ah, el bundle trae la cajita. No, pues ya se pusieron muy exquisitos para mí. Pero bueno, este es un caso... Es un caso en específico, ¿no? Animal Crossing Series 2 y Reader. Las tarjetas. Son los sobres de las tarjetas. No mames. Sí. Ve cómo se disparó al final, güey. Eso ya no es una curva. Lo que pasó ahí es que Animal Crossing se hizo muy popular en la pandemia y seguramente alguien tenía un sobre por ahí perdido, pero no había... Significa que no había seguimiento de tal cual tan estricto del producto. Y de eso, bueno, en México casi no tuvimos... O sea, esta madre no nos indica nada. Solo nos indica cuándo se hizo caro. Un güey le puso un precio. Ajá. Esto vale 12 mil euros. Pero es que ya viste cada cuánto sale. O sea, realmente no hay un registro completo de eso. No hay de esto, nada. Pues qué tan raro es, güey. O sea, ¿por qué vergas es tan raro? Es que iReader también no pegó. Visteon, esta es una consola que era para carro, que es oficial y que tiene puerto, si ven este ladito, tiene puerto de... Le hizo una review de My Life in Gaming y pues es una curiosidad que lo más extraño de esta chingadera es que pues está bien culera. O sea, realmente ni saca tan chido el video. ¿Era para entretener al morro ahí en el... No, puro muerto. No hay nada. Ven, güeyes, los están inflando porque no hay testigo de que valga esto. O sea, si alguien en México, si alguien que nos está viendo tiene un Visteon, vándennos la foto. Era de carro, lo venía en el... Sí, pero yo no conozco. A ver, luego Ninja Five... Ninja Five O. ¿Qué es eso, güey? No ubicas Ninja Five O, tierra, no mames, juegazo, güey. Ese no lo toco, fíjate. Güey, es de las cosas más bellas. Es nomás le hace falta que el pinche soundtrack sea de Yuzo Koshiro, güey. Pero pues ya valió madre. Está verguísimo ese juego, güey. Ahora, pregunta. Yo me moriría por tenerlo, güey. ¿Había en Mercado Libre? ¿Tú lo tienes, Lex? No. No, güey. No lo tengo, güey. No. Pues no, yo tampoco y tú tampoco. Vayamos, güey. ¿50 mil barros? Pues... ¿Por qué 50? Pues, güey, es que al haber tan pocos, pues la gente le pone el precio que quiere. Te digo que es lo más triste de todo en la historia. Yo lo llegué a ver. Yo nunca lo vi. Claro, güey. Parece Shadow of the Ninja el personaje, güey. Un río y abuso. Ya ven que en Game Boy Advance abundaban también la piratería. Sí. Entonces, pues sí. Ahora, este está nuevo, ¿no? O sea, está... Sí, 50 barros nuevo, pues. 50 barros nuevo. Pero lo que te están diciendo también es que he suelto, pues, 9 mil barros, güey. Dos ventas al mes. ¿Qué no tienes 9 mil barros tierra ahorita así en tu bolsillo? Tengo una cosa que vale 9 mil barros y es, este, lo cambio por un Ninja Five, así ya. Haciendo promoción. Haciendo, no, no. Mira, y ese bien madreadito, ¿y cuánto? El madreadito este, güey. ¿Cuánto se fue? Mira, así de que un niño le rascó, güey, ¿no? Así de ese... Siempre me pregunto, ¿quién habrá sido el hijo de la verga que lo hizo? No, no, fue una etiqueta, güey. Es una etiqueta, güey. Seguro era de GameStop, ¿no? Una mamada. Pero se voló un pedazo. Consejo, muchachos, cuando le encuentren etiquetas en las portadas, con una secadora tenue, para que vayan, este, haciendo que el pegamento de abajo se vaya haciendo chiclosito. 280 dólares. También hay un plumón que las quita. Luego se los pasamos. 6 mil, casi 6 mil pesos. Así me... 6 mil pesos puteados. Mira, inmediatamente la foto de la plaquita para que lo veas. Importante, las letras de 2001 de Nintendo. Se alcanzan a ver. Se alcanzan a ver. Aparte, la tipografía que tiene es muy exclusiva de los cartuchos originales, porque van a ver répros que van a decir Nintendo, pero las letras son más delgaditas. Así que aguas con eso. Sí, aguas. Y también, este, mira, muestra funcionamiento. De que funciona. Este, de que sí te lo vende. Esta es una publicación sincera. Le damos 10 por su sinceridad. Ese lo hizo bien, lo hizo bien. 280 dólares. Mira, 5 bolas. Sí, bueno, casi 6. Accesible. Para los Lex. 5, 700. Entonces, la neta. Si el juego es muy bueno, créeme que sí lo pago. Es muy bueno, y no lo tengo. Si ustedes no tienen Ninja Five-O, güey, créanme, les va a mamar como pocas cosas. Creo que es más, sería su juego favorito de Advance tuyo, pinche Lex, güey. Si alguien lo tiene, por favor, escríbame, muchachos. La música no está tan chida, pero el juego está increíble. Sí, ya vamos a empezar aquí, güey. ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pocky, Rocky & Becky! Tú, Lexi lo tiene. Sí. Yo no. Y son de esas cosas que uno decía, luego, de seguro va a abundar un chingo. Era pura página muerta, güey. Pura inflación. Pues, ¿cuánto tiene que no se vende uno? ¿Por qué está tan muerta? Desde hace... Desde el 2021. Ah, no, hay una idea. 2022. ¡Ay, cabrón! 14 mil pesos, güey. Y solo... Ahora, es muy bonito. Oye, y sin cabeza, ¿cuánto? No te lo deja más. 13. 13 900. 13 900. Chequen también esto. Si el logo no se ve exactamente como es, aguas. Porque sí hay mucha piratería de Advance. Pero, como les decíamos, chéquense por aquí abajito. Se alcanza a ver el Nintendo. Se alcanza a ver ahí. Fíjense, sueltito. Que ahí dijimos, ámonos a la verga. Porque Pocky Rocky es una de las series, pues, podríamos decir, que más ha subido de precio. Y también muy queridas. Porque Kiki Kai Kai le encanta a la banda. De hecho, chequen nuestro gameplay que hicimos de este relanzamiento que hubo. ¡Ah, suma! Pero, pues, aquí podemos ver cómo, sí, todo ya se fue a la verga. Entonces, tuvimos pruebas suficientes. Entonces, aquí, la neta, sería yo un pendejo de escribirlo. Porque chequen. Seguro hay pura repro, güey. Sería yo un pendejo de... Sí, claro. Una repro, sí. Pero, o sea... A veces a repro les tiraron ahí. El de ese, pero mucho. Mira, un manualito madreado, 2500. Pero desde el de Super, mira. No, no creo que haya... Mira ese Adventure. Te sorprendería a veces este Mercosur. Sí, de repente podría salir uno, pero... ¿No quieres este a 22 varas? Joder, cabrón. Tengo la mitad. Y asoleadito a la caja. Pura repro. No hay. No hay. No hay. Sí, hay cosas que uno sabe que claramente, pues, no va a haber. Yo nada más de haber visto ese Pocky Rocky 2 ahorita con queja me dio miedo. 20 varas, Pocky and Rocky with Becky. Es lo que más o menos cuesta. 34,000 varas nuevo. Ok. Ok. Luego, mira, luego viene una consola. Y luego viene la primera chingadera que tengo, güey. Esa sí la tengo. Eh. Pero tus pinches 9000. Esa también. Mira, tus pinches 9000 pesos, güey, ni para pagar la renta en Ciudad de México. Es un mes de renta, pero ese, el otro Alex y yo lo platicábamos, ese en México... Abundó. Abundó. No, el problema es que este Game Boy Micro... Abundó un punto que tal vez hay. Vamos bien. Sí, pero abundó un punto... Pero esa es versión americana. Ajá. Y el que abundó aquí en México fue a ir a japonés. Ajá. La caja era más a cuadradita y más chiquita. Ah, yo tengo la americana, pero... Yo también. Lo que pasa ahí con este pedo es que muchas de las consolas... 34. Tienen broncas... 34 hay. De pixeles muertos. Sí. Y le sale una viñetita. 1003B, aquí en México... Pero me dice, leer descripción y seguro va a decir algo. Algo, la pantalla se ve lo bueno. La pantalla está apunteada. Sí. Yo tengo una... ¿Será la pantalla o será la mica? Digo, la pantalla. No, es pantalla. No, es probablemente la mica. Yo tengo una historia bien curiosa con esta... Con esta consola. Mira, sí le quitó la mica hasta abajo. Ah, mira, y no tiene... Abajo, abajo, abajo. Otra abajo, ahí. Es la mica, la que está amargada. Sí, porque trae este... Se puede quitar. Micas, la... Intercambiables. Puedes usarla... Puedes comprar tus... Tus caritas. A esa consola se ve que le dieron amor porque hasta incluso la entrada del micrófono se ve gastada. Pero mira, cuatro baros por un microputeado. Normal. Un micronormal. Mordido por... Ahí, este... ¿Quién? Sí, mordido, güey. A mí, esta se podría decir, esta edición así con caja. Con colmillas. Con colmillas. Aja, la de Mario. Aja, la de Mario. Aja, la de Mario, me costó 600 pesos. Se podrá decir. Porque yo compré un juego de 360 que se llamaba, creo que Récord of Agares Ward y lo cambié por esta edición, güey. Órale. Óigan, no sean cabrones. Oye, tení ahí su huequito para que le pasaras un, este... Un, como un llaverito o algo para que... Cuatro baros mordido. A mí, es decir, a mí me falta... O sea, tengo, tengo tanto la versión original como la normal, la de, la de aniversario. Ay, joder. Pero me falta la chingaderita para acá. Esa, ahí está, mira. Esa es. Esa es la plumillita, ese es el japonés. Ese es el que abundó aquí en México. No. Ah, no es cierto, no, no es ese. No, esta más está. Era 20 aniversarios de Mario. Es que... Pero ese es como Famicom, ¿no? No, es que te estás confundiendo. Aquí en México, tú dices, es la que abundó, güey. La que abundó es la de Mario, la del 20 aniversario de Mario. Ajá, en Japón. Esta es versión Famicom. Sí, es que en Japón, la versión Famicom, el plate, en lugar de decir Control 1, dice Control 2. Ok. Pero en México estuvo esta, es esta. Esta es la que yo tengo. Ándale, esa es la que aquí en México abundó. Este, exactamente este modelo. Sí. Y aquí, inclusive, trae la cajita muy bonita que, si ustedes vieron mi video, del Brother BG Collection, la muestro. ¿La larguita? La larguita, tú dices que tienes la larguita y la larguita es la americana. Esta también es japonesa. O sea, no hay versión americana, según yo. Sí, es la grande, la larguita, la larga. Sí, mira. Yo tengo esta. De hecho, estaba más arribita la versión americana. Ahorita, si la subes, regresa y sube y la vemos a detalle. Estaba más arriba. Creo que estaba casi al principio, de hecho. Sí, ya. ¿Dónde la vimos ahorita? ¿Dónde estaba? Mira, sí, yo tengo la americana. Ya. Sí, la como más larguita de la caja. Debe de estar... Sí, ahorita como que... Esta también otra japonesa. Es que el plate lo único que cambia es que es como el Control 2. Y no sabía qué era esta madre tan cara. O sea, aquí en México no se han enterado. Creo que estaba en eBay. Estaba en eBay donde la vimos. No se han enterado en México, repito. Yo ni sabía, güey. No se han enterado de lo que realmente vale esta madre. Esa, es esa. Esa es la que yo tengo. Y ya subimos el precio. 9000 baros. Mira, tengo algo para un cambio de una renta. Para un cambio. Y la mía está casi nueva porque casi no la usé. Este, nos cierran el changarro, Sergio. A vender Game Boy. A vender Game Boy. ¿Tú sabes lo puede ser? Pero a ver, dale para atrás, dale para atrás. Ay, hijo de la madre. Ahí te va una cosa que tuve en mis manos y me arrepiento. El primero que tengo y vale 9000 baros. Mira, VoxTay 2. Mira, VoxTay 2. A ver, VoxTay 2 también lo tengo. A ver, vamos viendo. Ese sí lo tengo completo, güey. No mames, otra cosa. 6250 baros, güey. Ya juntaste dos rentas, güey. Ya tengo dos rentas, güey. Media renta, media. No, porque me sale un poco más. Parale. Se vende uno al mes. Y ese uno al mes, el último que se vendió, se vendió en 7 baros. Y a partir de ahí, hacen el promedio. El promedio. Es suelto. Es suelto, es sueltito. Ah, mira, ahí está completo. Este es el de 350, 7000 bolas. Aquí está el comprobante. Y Asher lo tiene, hasta tiene una edición más cabrona, ¿eh? Ah, sí. Sí, ya sé. Pero no se sabe. Hay gente que, por ejemplo, el valor de algo, la firma. Por ejemplo, en el precio de la historia sí sube las cosas, güey. Sí. Pero hay gente que prefiere que esté limpio el producto. Ahora, ¿por qué este cartucho se hizo popular? Obviamente, VoxTay es una franquicia. No es popular. Les digo la verdad. La gente estaba bien pendeja y no lo valoró en su tiempo. No, ¿sabes por qué fue este en específico? Porque lo conectas con Mega Man Battle Network 5. No, pero la fama de VoxTay no depende de Mega Man. Ah, no, no, no. Pero el juego aquí nadie lo peló. Sí, pero el juego nadie lo peló aquí. Y había mucho en México, güey. Mucho. O sea, esta madre, neta, genuinamente, güey, en Game Planet la hallabas a 250 pesos. Pero yo lo compré. Entonces, ¿por qué lo compré? Porque en una club Nintendo decía, conéctalo con Battle Network y obtienes tal. Entonces, lo fui a buscar y cuando llegué a la tienda dije, ah, es de Koyo. Y ya lo compré, güey. Sí, pero, o sea, lo que te decía es, el VoxTay no depende de... Y el que sigue, mira. Ese tiene una historia bonita, güey. Este a mí, es que a mí ya me lo prometió, güey. Estamos bien, yo estoy bien pendejo, güey. Güey, había gente que yo veía que tenía hasta tres Eon Tickets, güey. ¿Sabes por qué? En México lo regalaron. En México, en el segundo EGS, el segundo Electronic Game Show en México, cuando llegabas a la entrada te daban un Eon Ticket. Ahorita vamos a Eon Ticket, pero nada más para ahí no quedarnos con la duda. ¿Cuándo está aquí? ¡Cabral, mil, diez mil! Mira, hay una Atomix, güey. Gran portada, güey. Esta portada, yo la amo con locura, güey. Saludos a Ramsa, ahí que también... ¿Él la hizo? Pues él estaba de diseño, no sé si en estas alturas, porque también aquí ya estaba Suga, que también amamos a Suga. Y de hecho, fue mi primer contacto para entrar a Atomix, el buen Suga. Entonces, lo amamos mucho. Mira, EGS 2013 aproxima, entérate qué compañías participan. Pero sí, el Eon Ticket lo regalaron en un EGS. ¿Y por qué hay gente que tiene tres tickets? Pero mira, oye, siete barros, caja puteada. ¿Qué opinión hay ahí? No, pues ahí sí se está mamando un poco, ¿no? Pero toma en cuenta algo. No hay más. No hay más. Sí, pues no hay más. Pero está bien puteada. O sea, me estás diciendo que en México, güey, este es el único Vogue Tide que hay disponible en este segundo. Hay dos, uno suelta y este. A mí me falta... Hay uno europeo, ¿no? Sí, pero completo nada más está este y uno suelta. Ah, no, pero estás en Merco. Estás en Merco. Ahí, según esto, nada más hay uno suelta y uno completo. Y el europeo. Nah, pero el King Cane. Ese es el europeo. El arte está bonito, mira. Pero aparte aquí, Game Boy Advance, ¿verdad? Un bioco a las energías olares. Sí, que lo chido de estos releases es que son multi-cinco. O sea, que traen los ingleses. Sí, porque ya era ley allá. Inglés, alemán, francés, español e italiano. Inglés, italiano. Del 2000. Era más fácil, ¿no? Y también qué bueno que las pinches publishers se pusieran a traducir todo. Está nuevo, ¿verdad? ¿Está sellado? Está sellado. Sí, es en excelente estado. No, sí está abierto. Fíjate, y con todo y la tienda está abierto. No, no, no. Es que no se ve. Abajo hay más fotos, pero en ninguna foto se ve. Ah, mira. Quítale el acercamiento. No, güey. Es italiano. Quítale el acercamiento y sí está sellado. Ah, está sellado. Sí, sí está sellado. Pues valdría la pena, ¿eh? La neta sí necesita un... Sí pagaría 10 baros por un Voktai 2 italiano. Tú se la vera, le uso la área. La ver... No, ya, sí. Solito, mensarte. ¿Cómo se diría? Solito, mensarte. Cuatro quina, suelto. Ok. Cuatro quina, suelto. Y la particularidad es que Voktai tiene un sensor solar que está aquí. Y el juego depende de... O sea, tú cargas tu pistola. La segunda foto se puede ver. Voktai, the sun is in your hand. Está yo. Pues bueno. Que también pueden ver el ataúd que mostré en el video de Brotherhood. Ahí hay un ticket que es estúpido. Vamos, ahí hay un ticket de una vez aquí, ya que estamos en lo bonito. Debe haber mucha gente que todavía los tiene guardados por ahí, güey. En alguna revista. Y no hay ni uno. Consolas y videojuegos. No hay ni uno. Consolas y videojuegos. No, ni está. Ni uno, güey. Y... E-On Ticket, yo fui a ese EGS y lo tuve, güey. Y lo perdí. A mí el pinche escamilla me prometió uno y espero que cuando ve este video diga cumpliré con mi amigo Asher. Sí, pero ese llegabas al EGS, entregabas tu boleto, lo recortaban y te daban un E-On Ticket, güey. Ahora imagínense qué tan verga está que esta tarjetita, al usarla con e-Reader, desbloqueaba un viaje en un barco perrísimo que te llevaba de Lillico City a Souter Island. No te podías atrapar a Latios o Latias dependiendo tu versión. Entonces, o sea, entendamos el valor de este pinche cartoncito, güey. O sea, no lo hagamos menos porque, pues, junto con e-Reader, imagínense qué rareza tan bonita, ¿no? Sí, acá lo regalaron. Y porque hay gente que tiene tres, porque fue los tres días al EGS, güey. Y cada día te daban uno. De mi kids light version. Atlas. Atlas. Atlas es caro. Yo no tengo de mi kids, güey. No. Nadie lo tiene. Nadie. No, y también aquí este... No, ni va a ver. O sea, no, no. No, no mames, no. Ni siquiera apareció, güey, no. No, ni, ni, ni. Light version, aparte, es la versión luz. Ahora, sienten ustedes que me los está acomodando bien porque siento yo que hay más, güey. No, está bien, está bien. A ver. Pues, sí. Porque hardware incluido. Y las variantes están excluidas. Está bien. Zelda Mini Niche Cap, not for resale demo. Ah, virga. Si hay. Dos al año. No, pues, este... ¿Tienes tú Zeus ese? No. No. Not for resale, no. Y luego está el Game Boy Advance. Y... El de abajo. Métete al Game Boy Advance ahí, métete ese... Y... Ahí es donde empieza. Yo ese lo vi una vez. Yo también lo vi una vez, aquí en México. Y yo lo vi en la Casa de Seos. ¿Sí lo tiene acá? Lo tuve. Lo tuve. Ah, virga. Saludos al exilio. Saludos al exilio porque yo le insistí muchos años porque me vendiera su kiosco de Super Nintendo. Y me dijo, dame, entre otras madres, dame... Pero creo que te fue mejor, ¿no? Viendolo. Son siete varos, güey. Ocho. Es que le di otras cosas, pero sí me dijo, es que estamos en la posición de que yo no te quiero vender mi kiosco y tú no me quieres dar esa madre. Es como si te dijera, arráncate una pata y yo me arranco un brazo. Y te lo pegas. Y un día me dijo, dame esa madre de Zelda. Y yo dije, ok. Lévalo contigo. Y ese lo conseguí aquí en México. Sí, pues era cuando medio gente... Hay carcasas, tranquilos. Es pura carcasa. Pero esas carcasas serán originales. No, 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 para nada. No, no, no. Están bonitas, pero no. Ahí está, mira. Míralas. Ah, pero es la carcasita también, ¿no? Pero bueno, ahí ya parecía que no había mucho registro, pero en este momento habrá en eBay para tener un precio más cercano al real. Realmente que no, ¿eh? No hay, casi no hay. Mira, ahí está. Ah, no. No, modificado. Tampoco. Sí, no. Ah, está cañón. Ya lo tenía en su cajita cuadradita bonita este cabrón. Sí, es una cajita dorada. Sí, Game Boy Advance hay muchas ediciones de Pokémon, de Zelda, de Bob Esponja, güey. Hay varias ediciones ahí chiditas. Pues da el gatazo esa, ¿eh? O sea, podría dar un gatazo. Sí, ¿no? O sea, ahí... Pero entonces sí te parece que el registro hay dos. Vierte que... No, ahí ya no da el gatazo. No, ahí ya no, ya. Esto, ¿no? Sí. Sí, ya. Sí, ahí se... A precios actuales no te aparece nada ahorita que haya... One Sale, una al año, güey. Pues está cabrón. La que vendió el Zeus. Por eso también... O sea, quien quiera dudar de price charting, hágalo. Pues hágalo. Pero pues no hay, güey. No hay. Una al año. Y también, o sea, no lo está vendiendo tan... Ahora, este RPG, güey, yo lo he buscado durante años. Me duele no tenerlo porque está verguísima, güey. Es uno de los juegos... Al igual que Ninja 5-0, es uno de los juegos más buscados que hay. Y 9000 varos suena como algo que... Ya hasta se está ahogando Gómez, güey. Ya hasta se ahogó, güey. 50 varos. Ah, super. Coche Butler Joe. Coche Butler. Natsume Raro. Se ve bien bonito, ¿eh? Sí, ese RPG está perrísimo, güey. Neta. No, fallamos. ¿Ese lo tienes, Lex? No. No, ni yo, güey. Yo tampoco lo conocía, güey. Sí, Ninja 5-0, o sea, están dentro de la... De esa categoría, ¿no? De la categoría de... Mucha categoría. De este, como de pinches juegos que todo mundo quiere, pero nadie tiene, ¿no? Ahora, puedo intentarlo, pero seguramente estaría raro, güey. No, va a ser, te va a salir alguien vendiendo su Jetta o algo así, güey. Sí, no, 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 porque ve ni siquiera en... ¿Con solas y videojuegos dos? Hay dos, mira, pero... No, pues no. Bueno, Cars. Cars. Ay, güey, sí es, déjalo, compro, güey. No, Carbattler, yo se lo recomiendo muchísimo. Le vamos a hacer gameplay con Everdrive, ¿ok, Sergio? Tú sí. ¿Te agotas? De la única manera. Le hago el micro normal. El micro normal. ¿De cómo has empezado a tener el precio? ¿Pero esta qué edición será? Estándar. La que sea, ¿no? Esto es estándar, básicamente. Es que hay varias cajas. Hay una que era la pura cajita con el de este. Hay una que es una caja más grande que traía 3-plays. Que traía los tres intercambiables. Sí, sí, sí. Y como pudieron ver, también ya aquí... Hay mucho Game Boy Micro, ¿no? Eso sí. Y es una consola que, la verdad, muchos despreciaban porque como estaba tan chiquita la pantalla... Yo tengo ese. ...era elegible incluso ver juegos. Esa caja como negra. ¿Esta? No, la de arriba. La de los cases, ¿no? Esta. Esa tengo, pero no... Yo también lo tenía el plateado este. Pero según yo, esa... ¿Lo cambié? Sí, sí lo tengo. No me arrepiento de haberlo cambiado. Ah, no, pero no tengo el plateado. Tengo uno que trae una azul. No me arrepiento de nada de haberlo cambiado porque sí, esa pantalla que cambié tenía una viñetita aquí alrededor. El mío, afortunadamente, creo que todavía ahí está. No se ve tan mal, también. Está bien aguantado. Es hacerle mucha ganada. Está bien aguantado. En el tema de... Cabrón. Luego está... De Mi Kids, la otra versión. Dark version. Se agarra el championship. What? Qué rando, güey. Esto sí no ubicaba, fíjate. 21 mil varos. ¿Tres al año? No mamen. ¿Por qué? Y puro niño error. Te digo, güey, no crean en price charting, güey. Te salió niño error. Pues no creo que esté Sega Rally Championship ahí, ¿no? Nunca está de más, güey, revisar. Ahorita toma dos, cincuenta pesos. Híjole, pues sí, sí me lo daba, ¿eh? Ah, pero no es tan, tan, este... No, güey. Estos dos sí los tengo. Es como cuando buscas Barbie 3DS y tienes la esperanza de que alguien falle y te vende el Barbie. El juego más caro de 3DS es Barbie. ¿Por qué será tan raro, güey? Es como esos juegos de Game Gear que son también puteados, pero son raros. Porque no hay... ¿Quién sabe? Tiene que ver con oferta y demanda, ¿no? No, probablemente. Micro Silver, pues es otra consola, nada más diferente color. Es otro color, Demi Kids Dark Version, Motorazer Advance. A ver, son cosas bien raro. Se ve bien puteado. Ubisoft, qué raro. Bien X, güey. Pero ve cómo está la curva, güey, también es eso. Lo que les sorprendería es que sí, realmente luego hay juegos que tú pasarías por alto. No, yo veía eso en tienda y me seguía de largo, güey. Sí, no. Ni lo pelaría, yo tampoco soy malo. VoxTay 1, que ya empieza a ser ahí. 3,000 baros sueltos, 5 completo. Mames, yo lo dejé ir en mil pesos completo. Hace como 6 años. Voy a contar de nuevo la historia. Donde en un momento el pinche Casper llegó y me dijo, me lo voy a llevar, güey. Y simplemente se fue caminando hacia atrás viéndome a los ojos, güey. ¿No lo tienes ahí? No, sí, pero tenía dos. Y el pinche Casper dijo, me lo voy a llevar. Y hizo cara de emputado, caminó hacia atrás, cerró la puerta, güey. Y simplemente huyó, güey. Yo no tengo VoxTay 1. De esas veces que no lo puedes detener porque tú le hiciste lo mismo, güey. Si ubicas ese tipo de... Sí. Ok. Y dices, ay, joder, eso podía llevar tricolera de... Y sin manual, ¿eh? Ese paquetea sí me interesa. Mira, este azul, pues básicamente dice Game Boy Advance SP-AGS-001. Que es el de lanzamiento y por eso se ve todo azulote. Que no es el de la pantalla. Qué curioso el precio y aparte sin manualito, ¿eh? Sí, oye. Ahora, ¿qué hubo? Sí ha de haber. Sí ha de haber. Sí ha de haber. Sí ha de haber. Porque aquí en México es muy común, creo. A ver, baja, baja. Seguen estando los mismos tres. Ah, no, pues no hay, güey. A verga, no está. A verga, VoxTay 1 no está. No está VoxTay 1, güey. Ese lo tenía viejo, un viejo que estaba ahí en Freaky Plaza en piso 1. En el piso, en la planta baja tenía uno. Y me dijo, mil baros, joven, llévate el. Porque ya había comprado varias cosas. Y yo, no, luego corté a cerró. Cerró ese local y no lo compré. Según yo, yo lo compré el segundo en 150 pesos en Game Plan. No es mamada. No estoy ni bromeando, güey. Tiny Toons. Tiny Toon Adventures. Qué raro. Scary Dreams. Este es el de Treasure, ¿no? Sí, hay un juego de Tiny Toons de Game Boy Advance of Treasure. Que es Scary Dreams, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué estará a este precio? O sea, ¿qué le pasó? ¿Cuál es la...? Está inflado, ¿eh? Está inflado. Están inventando precios, miren. No hay ni uno. No hay ni uno. Pero también los puedes buscar directamente ahí. Exacto. A ver. Ay. No hay cabrón. A ver, gringo. No, eso se ve que podría tener un primo ahí botado y nunca lo jugó, güey. Y luego ya se pasa a Wacky Sports. Pues solo hay Treasure. Pues hay dos en eBay. Hay dos en eBay. Y sí, sí es Treasure. Estoy viendo gameplay de este juego y... Sí, está... ¿Y lo tienes? No. Y anda fallando mucho. Según yo, esta madre es común europea. Tengo... Por ahí, este... Pues que yo sí era como un pinche académico de Advance, pero hace como 10 años. Tiny Toon. Yo sí pensé que ibas a decir académico en Tiny Toon. Aunque viendo la portada, tal vez suelto siendo por ahí entre mis sueltitos. Sí me brinca la portada. La verdad. Si lo tengo, tengo 3000 bar. Tiene ahí un alien. Ah, miac, miac. Sí, es con los piracentes. Tengo que hacer unos ports de la verdad. Y es que sí me acuerdo del juego porque me acuerdo que los enemigos salen chiquitos y después ya nada más lo que hicieron fue decir los gigantes. Sí. Nah, Treasure hacía eso. Es el mismo engine de Astro Boy. Exacto. Action Replay Max. Pues ese no nos interesa. El GameShark tampoco. Onix y Platinum. Un otro tipo de Game Boy. Ah, qué bonito estaba, güey. Órale. Qué bonito estaba. Pero solo hay uno. No, no, le vas a picar. Ni va a jalar. Ni va a jalar. Error de niño. Pero lo podemos buscar. ¿Qué era? ¿Qué? Onix. Onix y en Boy. Así pon. Ese según yo sí estuvo aquí en México. Fíjate. Tres balos. Sí, ese sí lo llegué a ver, aunque brinca mucho. Ese. Este es la caja, ¿verdad? No, pues ese es que es de los dos colores. No quieres pagar 49 mil barrios. Ahorita compramos uno, güey. Una vez. Una vez saca la tarjeta, Seuss. De una vez. Nos hacen falta otros cuatro manuales para tener este. Esa madre. Ese según yo sí estuvo por aquí en México. Yo lo llegué a ver pero suelto. Ese sí lo llegué a ver suelto. Yo no sabía que estaba ese. Le hago una sorpresa. Pues ese, mira. Ese, ese. A mí sí me duele porque vi kilos de esa madre. Sí, ese era muy común. Muy común. Era muy común así en caja. Este lo enseñé también en el libro. Yo solo lo tengo sueltito. Ahí se lo pasé a tierra que le dije, güey, quédate a esta madre, güey. Sí, yo lo dejé ir mucho tiempo, güey. Y esto, es más, salió DS y ya estaba el DS. Mírate a decir que estaba. Y ve, ve la puteadez que te estaba. Era Drill Dozer, era Pokémon Mystery Dungeon Red. Y otra madre, no me acuerdo cuál. Eran los tres juegos que... Tal vez está suelto en México, ¿eh? Drill Dozer sí. Sí, sí debe de estar. Ese sí. Sin pedos. Ahí está, mira. Ah, su pinche... Ya subió. Yo se lo compré a Lex hace como un año y estaba en la mitad. No, 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 no. No puede estar repro, güey. Estaría en... O sea, no vibraría. O sea, porque pues la particularidad del juego... Es que vibra. Vibre. Es que vibra. Y de hecho, vibre. Yo nada más veo estos precios y me dan ganas de decirle a Tierra, oye Tierra, no quieres regresar. No, pues mira, voy a ir a la tienda de Lex con cosas y le decir, ya cuestan más. ¿Qué más, viejo? Ahora me llevo otras. Le cobras por guardarlas en tu casa. Por guardarlas en tu casa. Intereses por guardarlos. Pero hay dos nomás, güey. Mira, precio completo. Eso quiere decir que globalmente... O sea, por ejemplo, a ver, si nosotros nos vamos aquí... Sí. 3,800 barros, 3,900. 4,000 bolas. Pero aquí en México lo están dando al precio casi de suelto. No está tan caro, güey. Si te pones A pensar en la importancia Son menos de 200 dólares Es un juego de Game Freak, wey, para empezar Ilustrado por Ken Sugimori, wey Pixel Art, que vibra el puto cartucho Para Game Boy Advance, fórmula ganadora Wey Es una fórmula ahí, este Cabrona Pikachu Game Boy Advance Ese Yo lo he visto Yo también En Freaky Plaza lo vi muchas veces ¿Este? Sí, yo me acuerdo que estaba en una vitrina El que vi es el de Final Fantasy, wey No, este sí lo vi en Freaky Plaza Era tiro por viaje, wey Así, tiro por viaje lo tenía, wey A ver, vamos viendo Es bonito, ese sí es bonito Qué bonito, wey, no mames Y es de Toys R Us, mira Bueno, más bien, esa es una versión de Toys R Us Porque hay una que es de cajita más chiquita Tal vez es el japonés Mira, tiene este detalle aquí del pinche Pikachu El cafecito Y Están muy buenas condiciones Mira, y te incluye ahí, pues, Pokémon Sí, te está incluyendo todos los Pokémon A 12 varos No está nada mal A ver, en la descripción A ver, un domingo Un domingo, ahí, este Que te despiertes ahí, medio No, creo que solo es eso, ¿no? Sí, solo Abajo, abajo está Ahí está la descripción ¿Sí? Ah, no, no los trae Sí, sí los trae Along with 4 of the 5 Sí, sí, te los incluye Para que se vaya ¿Qué digo? Es un dulcecito, ¿no? Realmente lo que te está vendiendo es el... Pero le baja mucho el precio O sea, sí, sí Ah, son 12 varos Son 12 varos Sí Está regalando Lo está regalando los juegos Pues Oye, amigo de eBay Se lo compraron Se lo originaron ¿Se lo compran? Sí, sí, sí Entonces sería Game Boy Advance Pikachu Speed Pikachu A ver Cinco No, cinco varos Tres varos Pero están personalizados Esa es la carita Este es el que vimos ¿Sabes dónde lo vimos, Sergio? En el superpotato de... Este... Nippon Bashir Pero esa en México Estoy así, seguro Estaban en las vitrinas Sí, estaban en las vitrinas En la friki Yo también lo llegué a ver No, pues la neta Yo sí ahí, este... Lo que quieran, ¿eh? Bueno, 13 varos Híjole Híjole A ver, que tuvieran los 13 varos ¿Te lo dabas? Sí, me sobrara mucho dinero, sí Pero... Puta, no sé, güey Tal vez no Si te los tuvieras en mano Los 13 varos Y así Alguien ahorita me lo... Eso lo regatearía a 12 Tal vez sí lo agarraría Es que sí, güey O sea, el americano Órale Pero esta cajita ching No mames Imagínate Está bonita, güey Está muy bonita esa cajita No, y si lo hubiera ahí Yo voy y corro con Zeus Préstame, Zeus No eres nadie Si no la tienes No soy nada, güey Luego, Next Game Boy Advance Speed Otra... Ese sí lo tengo Ese sí Ese sí lo tengo Pero mira, ya ve el ladrástico Que baja el precio, ¿no? Ya A ver Y... Mis cajas están mejor cuidadas O sea, yo nomás te digo Porque ahí... La mía tiene... ¿Cuánto le baja este vergaso? Este... 500 varos Tal vez sí Depende si es a un buen coleccionista Sí, sí le baja Eso quiere decir... Bueno, aquí no lo vendió, ¿verdad? No No, sí dice mejor oferta aceptada O sea, lo compraron Pero más barato Menos de eso, güey O sea... 100 dólares Pero ese sí abundó aquí en México Sí, eso hubo mucho Yo también tengo dos, de hecho Eso hubo mucho Tengo dos Tengo dos Yo tengo dos Pero uno solo es caja Yo tengo una y... Si alguien la quiere comprar Las vendo carísimas ¿Tú cuántos tienes, Zeus? Esa edición no la tengo Error, error No es jugador, güey Vete de aquí, güey No eres parte del tú, güey Leo, mira Dice Summon Knight Swordcraft Story Ese no lo conozco, güey Sí, es un RPG Este... Late Otra vez Atlus Esos son de los juegos Que aquí había Y nadie pelaba Ese yo lo tengo sueltito Este, el pixel art Está verguísima, güey Así mal, güey De chingón Y fíjense que también es uno de los releases Pues tardíos Ahí que tuvo De hecho Tan tardío Que años antes estaba la versión en Japón Era de esos que ya nomás así Como que Ah, de panzazo ¿Cuántos sueltitos? Ese sí lo tengo yo sueltito Dos mil quinientos pesos Ok Y me lo compré en trescientos pesos Y no me lo agarré Porque dije Ah, esta portada no la conozco Pum A ver A ver si hay en México Hortapa así retrolex Ahí va a decir Ándale Cómpramelo Ahí está uno Ah, pero es repro Ahí está uno Original Dos Y especifica que no es Zelda No es Megaman ¿Y qué más de cien? Hay uno Déjame compro este, güey Está en trescientos Hay uno hasta arriba Hasta arriba Nada más hay uno Que dice No es Zelda No es Castlevania No es Megaman Sí, estos lo usan Para mejorar el search engine Y abajo A ver Dale para abajo Se ve en buen estado Está en buen estado ¿Por qué dice dos, güey? Es el dos Es el dos Ok, hay uno Órale Seguramente cuando vean este video en público Ya ni va a estar Ya ni va a estar Ya lo compró alguien Ya está Pokémon Emerald Que fue con el que empezamos Action Replay Es el Lima Limón Este Lima Limón Qué bonito Está bonito, güey Sí, está bonito Hubo unas combinaciones ahí Medio extrañas Se me antojó cierto refresco De ese color Sí, sí, man Es de Square Luego Dragon Ball Advanced Ese Y no manches Ese Esas madres Esas madres De Game Boy Advance En México De Dragon Ball Estuvieron Tanto tiempo Botados, güey Tanto, güey Ese sí lo tengo ¿Para qué? Ah, perro Yo no lo tengo Ah, perro ¿Eres rico? ¿Así lo tienes? Sí, así ¿Completo? Hasta en mejor estado La caja la va a tener El pinche Zeus Están bien bonitos Esos juegos de Game Boy Advance De Dragon Ball, güey Bueno Sí, este está chido Sí Hay otros Que no están A mí se me hace precioso Y ayer Era cuando Atari Publicaba todo Y Atari publicó Los de Game Boy Publicó Dragon Ball Advance ¿El sebo la quiera Sale de tu casa? Ese va a haber Mucho repro Seguramente Adventure Advanced Adventure Ah, esa edición también La de la Kakarot Collector Edition Kakaroto Mira, por ejemplo De ahí arriba El Taiketsu Este es el más común, ¿no? Sí, pero ese no está tan chido No está tan chido Ninguno El de arriba de Goku No sé qué Tampoco está tan chido GT Es que hay varios, güey Sí, hay como cuatro, ¿no? Legacy of Goku Ninguna Ninguna Adventure Taiketsu GT No está, güey Fíjate Hace poco Hace poco Yo lo Cuando hicimos el gameplay Lo intenté comprar Y sí estaba Pues no, ya no Ya valió Ya valió Dos mil bolas Sí pagaría las dos bolas Ese en un buen deal Lo puedes sacar en mil quinientos Mira, que Zeus me vende el suyo Y ya, este ¿Tú no lo tienes, viejo? Todo tranquilo ¿Por qué no lo tienes, Lex? Porque decía Atari ¿Cómo puedes dormir, Lex, de no tenerlo? No sé, no sé por qué estoy viviendo Urban Jetty No mames No mames Pinche por todas Qué culero Oye, el juego está culerísimo Se ve Zeus el pedo, ¿eh? De Telegames A Zeus sí le gustaría tener esa madre Y error niño A ver A ver, pinche error niño Niño Y va a ser puro error niño Mejor Urban Urban Jetty Pues es que quítenle el gorro al niño Si no, no ve Órale Dos mil Pero este es europeo Europeo Americano Ahí está Qué puteado Ahora Es portada Con las nalgas ahí Pero que no lo tengas Me hace dudar más De Lonch and A La verdad es que sí Me sorprende Siendo el fanático De los monstruos De hecho Se me está quedando viendo Así como Está penetrando tu alma Qué pedo culero ¿Por qué no lo veían a los ojos? ¿A poco Zeus no lo tiene? ¿No te sientes culpable culero? Telegames Telegames Este logo Cuando lo veían Parece Parece de galletas De galletas Publicaban puros juegos De los tres chiflados Y la verga Ese de usted Seguro sí veo a Zeus Con una playera Con ese arte ¿De Urban Yeti? Sí Sí Pero mira Te lo da en tu cajita En tu celofán Digo en tu plastiquito 2500 varos Sí me lo doy Deme dos Puede ser Deme dos Aunque aquí Está bien chingón el juego Aquí dice 4600 Entonces miente sistemáticamente ¿Verdad? Pues sí ¿Pero era que era subasta? No Mira Trial Game Boy Trial Mario Cholo Mario Cholo Mario Tatuaje Eso es como abundaron aquí en México ¿Se había mucho? Sí Un chingo Es más Yo tengo compas que Tenían ese Solo por el tatuaje Ese culero A ver Trival Game Boy Advance Sí no mames Es barato Mira ve ya 1000 bolas 1000 bolas 1500 O sea ya Es que Aquí en México ¿Cuánto vale una de estas madres? Como 1000-1200 ¿Y si hay? Sí Ese si hay Sí si hay Pero el problema es que ya Generalmente viene bien desgastado Y el tatuaje A ver una pregunta a tierra Sergio ¿Por qué no te has tatuado esto? ¿Como Mario? En un huevo Oye cuando había Mario sin playera en Super Mario Odyssey No traía ahí el tatuaje Se lo tapó Era publicidad así de revista Club Nintendo Ahí está Vean qué putea de es No manches Qué putea de es Qué banda Abrías la Mira andaba de nodal Andaba de nodal Abrías la Club Nintendo Y te salía esa publicidad Que se supone que Canónicamente estaba tatuado Pero luego cuando sale Odyssey Ya vimos que no Te digo Se hizo mame Fíjate que yo me acuerdo mucho De esos Game Boys Cuando estaban aquí Cuando vi una publicidad De Nintendo Que se llamaba ¿Tú quién eres? Sí ¿Y tú quién eres? Yo tengo esa playera de ¿Tú quién eres? Ah las regalaron en un EGS también Sí ¿Tú quién eres? Mira luego A ver Surf Blue A ver qué es este Surf Blue Ah qué bonito Ah qué bonito color Pero pues no hay Ni hay Yo este lo vi una vez con Casper Lo tenían ahí en la A mí que me fascina El grafito El grafito está bonito Sí este yo lo tengo Ese hubo mucho Yo lo tengo Y de hecho Lo que está chido De este grafito Es que es La pantalla chida La La W-201 Y Casper me lo hizo Ahí el Frankenstein Con la de NES Lo que es mezclar Y el cambalache Cono Mario Party Reader Eso sí es raro Porque nadie peló El Mario Party De Game Boy Advance Y menos las tarjetas Fíjate este estaba En Mercado Libre hace poco ¿Las tarjetas? Hace poco Durante pandemia Sí Las tarjetitas De E-Reader Son cada vez más Porque yo las he intentado Y miren ya Pues ya si nos vamos a matar Pues ya Lo hacemos De una vez Reader Porque No hay nada Güey O sea La neta Yo que estuve buscando En este pedo Pues la neta Muy poco Güey Yo sí tengo Tengo casi completa La serie de Super Mario Advance Ve no hay nada Super Mario Advance 4 Ahí hay unas Ah no Si les tienes que rascar Poquito Y sabes Sabes Es decir No hay nada Lo platicé Creo que en mi video Pero Yo hace cuenta Que en un grupo De Yahoo De repente Un güey puso Ah estoy vendiendo esto Porque luego Sabes que ve comunidades De Yahoo Y el güey Estaba vendiendo El control de Mega Man X De Game Cube Y el Reader Mira Estas Estas son las que me iba a dar Mira yo tengo Tengo Balloon Fight Eso lo tengo Las tengo De hecho en mi video Hasta el Mostré ahí Creo que tengo Donkey Kong Tres Fíjate que estas Si las quiero Si me las va a dar Porque Este Si no es que alguien Me las gana Ah bueno El güey Le dije Ah pues yo lo quiero Y le deposité Así me mandó su cuenta Y le deposité Como 2500 pesos Yo tengo Esa está más completa Pero están No tienen los Los blisters No De las Esa de Super Mario Dance 4 Tengo como unas 40 Ah si Están bien chidas Porque son los niveles Y ya el güey El güey me dijo Las de Pokémon Las puso por extra Me imagino No es que las de Pokémon No también traen Las de Pokémon salía Eso si salió en sobre Normal de Pokémon Si también traen Para ahí Reader Ya güey Le deposité el varo Y hasta mi papá Me dijo Ya te estafaron Cabrón Y pasaron Fácil Como 5 meses De que no me mandaba Las cosas No me mandaba Las cosas Y un día De repente ya Me dijo Aquí está tu guía Y este Me llegó mi Reader Y cuando abrí El Reader Me dijo Como me tardé un chingo Te mandé esto Y me mandó Las tarjetitas Con Manhole Creo que es Unas de Pokémon Y casi toda la serie De Super Mario Advance 4 Este yo si lo quiero Ese yo si lo llegué A tener yo De hecho en la tienda Güey Se me hace tan hermoso Ese Advance Se me hace tan bonito Güey Metal Jesus tiene uno Me encantaría tenerlo Y fíjate No hay ni una en caja ¿Verdad? No Todo sueltito No hay ni una en caja No hay ni una en caja Pero Pues si Eso vale Güey 3000 varos Yo creo que se puede conseguir A ver Vamos Vamos viendo acá No va a haber Pura verga ¿No? ¿Quién sabe? Es que Híjole Me va a poner Me va a poner Los juegos Pero Videojuegos 22 Y es Game Boy Advance No Solo pone los Va a haber puros cartuchos Sí Estas me interesan Estas de Game Boy Advance Video La verdad Si me interesan Pero Luego Jet Green Y Jet Green Radio Mira Antes de irnos Antes de irnos A ver que cada quien Busque uno Antes de irnos Mira Jet Green Radio Yo lo tengo suelto Güey Yo no lo tengo Yo también lo tengo sueltito Es de Vicarious Visions Y es de las cosas Más bonitas Que hay Pero Mira A ver Acá no creo que esté Porque no Si Ve güey Cuando pones Jet Green Radio Te va a salir el otro No sale nada güey No hay nada güey O sea Si acaso está Future Que digo Esto está chido Que está en En Caja Pero ya Y ya No hay nada más güey O sea Y la neta es que Qué juego tan más verga güey Ahora Antes de irnos Ahora sí Nomás para ver tantito Game Boy Advance Japón Ah bueno es que Ve ese Ve ese el primero güey A ver el de Suicune güey Ah verga güey Que este yo lo he visto mucho Porque es muy común En los Para modear güey O sea Esta carcasa Sí O sea No porque ustedes digan Ah la La tengo Pues tal vez no ¿No? Sí Ese sale ¿Por qué? ¿Por qué trae Suicune? Porque en Japón Pues sí Medio se cruzó ¿No? Podríamos decir Ni está güey Ni va a estar Sí no No hay nada güey Sí ese ni va a estar Ah no si hay uno Ahí está 16 Ay canito 16 bolas Qué bonito güey Qué hermosura güey Exclusivo de Pokémon Center güey Que de estos seguramente Han de haber llegado Algunos ahí a Pinche Y luego Latias latias Este es el que te digo Que yo vi en la Friki Órale Esa madre yo la vi en la Friki Muchos años güey Sí ese es más Ese es más común Llegaron muchos Aquí a México De Final Fantasy Está precioso güey Está bonita la carcasa güey Sí aparte es de Aparte es del Cuatro güey Ahora todo Acuérdense La mayoría de los Game Boy Micro Incluían su bolsita Ah sí claro Para que lo guardaran Sí para que lo guardaran Y lo cargaran Ocho baros No está tan caro güey No está tan caro Ese vino No ¿Dónde está güey? Ese Ese lo tiene un primo Ese de Vinasaur Uno O sea Lo voy a platicar la historia Mi tío trabajaba en Pemex Y lo mandaron una vez Lo mandaron a Japón A pues hablar Con petroleros en Japón Una pendejada así Y cuando regresó Le trajo a mi primo Ese Game Boy ¿A poco tu primo Lo tenía? Ese lo tiene mi primo Ojalá lo tenga todavía Para ver si se lo puedo Este robar No no es cierto Pero Ese lo llegué a tener En mis manos Muy bonito El colorcito Ay pero es AGS001 Sí pues sí Hay rojo también Hay uno de FireRed Que es con Con Charizardo Allá lo quisieran Para dominguear Pero bien bonito Ese vino O sea que si te atreverías A ponerle tus manos Con aceite A ese bien bonito Claro Sin pedos Pero sí Japón O sea Japón tuvo muchos diseños De Pokémon Digo de Game Boy Advance De Pokémon Entonces Pues qué suerte Que lo hayan conseguido De esa manera Pues te digo que llegó Así llegó Y en su día libre Pues lo llevaron A una tienda Y yo creo que fue Un Pokémon Center Sí porque yo creo que Estos Lo vendían en todo el país ¿No? O sea yo creo que Ahí lo que estaban Era que Si tú ibas a cualquier Pokémon Center Pokémon Center Yo siempre tuve la esperanza Que dije Ah mi primo le trajo el verde Chance a mí me trajo el rojo El rojo Y pues no No eres consentido Me trajo un este Un Montefuye así De De aeropuerto Antes no te trajo una playera Mira Sergio Lo que aquí abajo hay Mira ese Este es Este es Realmente son Las variants son Exclude Y ponle ahí Expensive Bueno ¿Cómo se llama? High to low Sí High to low Mira hasta lo voy a Volver a poner en español Nomás para que se les quite Voy a poner esto otra vez En precios mexicanos Para este Ah si estás en Estás en English Speak English English Speak English Sí Ahí está Español Porque si no No entendía las gráficas Venusaur Game Boy Advance Speed Ya lo vimos Y luego dice Game Boy Advance Micro Modern 3 Edition ¿Quién sabe quién Tenga esta madre? Los primeros videos de Brode Ahí pueden ver Asher le hizo un Treasures Sí y también en este Brode BG Collection Ya este También También está disponible En 4K El unboxing Que le hice Y fíjense Esta deluxe box Que aquí Ah verga 35 Oye El Lex lo tiene 3 veces Oye No Para nada Con toda la cajita De Mercari Sergio Sí Mercari es un sistema De Japón Y miren También es muy cara La versión De Mother 3 Que es la que venía aquí En este Deluxe box Porque la caja es blanca Comparada con la roja Que es la otra La normalita Pero miren Qué bonito Ahí viene Mother 3 A mí este se me hace El Game Boy Micro Más bonito que existe Pero pues también Porque yo soy Yo lo tengo Pero está bonito Tiene un sesgo uno Está padre De tener 35 mil bar Pues mira Qué gustos tan culeros De hambre no nos volvimos No Si un día pasa falta Pues ahí podemos Vender Vender Game Boys Qué bonito Si al rato nos ven vendiendo Y dicen No se saquen de otra De Brode BG Vendiendo sus cosas Y ya son pobres Pues también entienden Así funciona esto Qué tal Y a lo mejor Ahorita estamos cotizando Porque vamos a vender Yo se lo estoy haciendo Yo estoy haciendo mis cuentas Aquí con mi libreta Mira Este Cuando uno se muere No se lleva nada Entonces Te podemos poner ahí Tu Mother 3 Que no van a ser Mi ataúd Que no van a ser Mi ataúd con cartucho Ahí adentro Ahí guardamos Ahí guardamos Tus cenizas En esa cajita Ojalá y no Ojalá y no Pero este Oye Bonito aquí Dice que 17 Pero pura verga No pues ya lo vimos Más caro Ya vimos que en la O sea Aguas Chequen ahí Porque 41 Mira esto Si te vas más abajo 39 No pues oye No pues ya se vuelve más terrorífico No wey O sea ese wey de arriba Ah pero este es De segunda mano Que cuál será su pedo Pues no se le ve Tal vez está usado A ver Tal vez un poquito más maltratado El Game Boy Mira este dice Tal vez no deben de tener la caja De puro Game Boy Que yo también me lo daría O sea la neta Si Pero ese de 19 Qué onda Qué le vende feo A ver La caja se ve impecable El Nintendo Bueno Tiene un poquito más Así es Así es Acuérdate que los japoneses Porque este debe ser un vendedor japonés A ver Que luego cuando hay algo que está como Efectivamente está en Sendai Algo que está como dañadito Ya Ya le bajan el precio Wey Así como wey Está perfecto Podrías venderlo Pero bueno Nuevo Ahí está Ahí está O sea Si por eso está el precio de De los 17 Que no son 17 Son como 20 baros Está como a 20 bolas Moral O sea No También no crean este No crean todo lo que Lo que vemos Lo que vemos Después Tierra Tú no tienes el Advance Speeder No De ahí no tengo nada Wey De ahí Double Dragon Advance Mira que bonito Ese Lex lo tiene americano También es caro También es muy caro Es rico Es Atlus Imagínate Este Torchic Si lo había visto Yo nunca lo he visto Es de Mirindo Muy bonito Mirindo Está Mirindo Nueva baros Si me lo doy Pero no hay mucho No hay Ahora Fíjense Cosas ya más accesibles Está Vokurano Taiyo Que es Voktai 1 Que accesibles son 6000 baros Arre Cámara Pues ahí se la lleva Con el americano Este se lo tengo Suelto por lo menos F-Zero Climax Yo lo vi suelto La vez pasada Y no me lo traje Por baboso Pero ese no llegó a América Se me hace que Tierra No es fan Se me hace que no eres fan No Si me gusta mucho F-Zero F-Zeri Se me hace que no eres Este Como duermes en las noches Sergio Duermo perturbado Sin tener ese cartucho En tu colección No Y más Y más Y más Ahí está 9000 baros Completo A la madre De Jesús Güey Y luego Corriéndolo En un 10 Bueno Para no ver ¿Me puedes decir Asher que es el mejor F-Zero que hay? Sí Sí es Entonces ya valió gorro Está precioso Güey Se controla Como los de Gamecube Güey No se juega tanto Como los de Super Aunque se ve Como los de Super Y tú no lo tienes Pues no es que es japonés 1570 putos pesos Güey Sí Era el mejor F-Zero Con eso Con eso Se limpia el culo Así con No Se limpia ahorita Con otras cosas Pero a ver Mira 3000 baros Bueno Bueno Yo lo compré Con nuestra amiga De Frenz Sergio Que Dios ahí La tenga cuidada Sí Yo creo que sí Porque sí vi por ahí Que Frenz sigue abierto Ahí en Japón Sí Ojalá y siga viva La señora Para saludarle Y que nos trate mal Otra vez No hay pedo Luego está Mira Silent Hill Silent Hill Que este Fíjense que a mí me dijo Me dijo el pinche Yamaoka Me dijo El día que vayas A Japón Te lo doy Entonces Nomás falta que abran Voy a ir a tocar A su puerta Y le voy a decir Señor Yamaoka-san Usted me dijo Usted me prometió Esta Play Novel De Silent Hill Que aquí en América No nos llegó Porque han de haber dicho No estos pendejos Ni leen Y yo creo que Mucha gente Se iba a decepcionar De que Es una novela Yo pensé que era Silent Hill 1 Llegó para PC Vita Book of Memories No es de Vita Pero esta edición Duró Año No te miento Como 7 años En Mercado Libre O sea que la estaban Vendiendo ahí Y era de Monterrey Servicio este De Konami De jugar en línea Con celular Órale Entonces este Pues también A todos los fans De Silent Hill Pues mira Fan de Silent Hill Te creerás muy verga Porque no lo tienes Pero este no lo tiene Este no lo tienes Pero te diré Que para el precio Que tiene Para el fan de Silent Hill Eso ya son papitas Porque todo Silent Hill Está bien caro Un fan de Silent Hill Se echa un pedo Y salen esos 3189 pesos Porque cuánto vale ahorita O sea Digo no No me quiero Desviar mucho Pero nada más Shattery Memories Por ejemplo No quería Por ahí por precios Ah mira Ahí está Precios Ah no Pero no los puedes Ahí ordenar Cuando es O sea ¿Cuál es el caro Entonces? El caro Silent Hill 1 Ahí está 3600 baros Que eso lo malo Es que el momento De que tú ya abres Para ver si es cierto No es cierto La gente que dice Silent Hill 2 Es bien caro No es cierto 2000 bolas A ver dale para abajo Silent Hill 4 ¿Dónde está Shattered Memory? Mira ¿Qué es esto? Silent Hill 3 Está más caro que el 2 ¿Yo sí tengo el 3? No No lo tienes No puedes dormir Sergio Creo que sí Qué mal falla Yo lo jugué en Xbox Vale mil balas ¿The Room? Sí Yo también lo tengo En Xbox Ajá en Xbox Luego Yo hago Memories Y sí lo tengo Pero ya viste la diferencia Entre Xbox y Play 2 Casi el fin Casi tres veces Sí pues Es que en Xbox Este Y aunque es mejor versión La de Xbox Fíjense A ver dale para abajo ¿Qué es eso? Ah Shattered Ah está abajo Ahí está Shattered Ahí está Shattered Ahí está Shattered Memories 2.400 Papá Pero eso es Pal Ve la Pal Ah no manches Yo tengo esto No ya viste esa abajo No manches Yo tengo esa madre güey Güey El Shattered Memories De Play 2 No mames Yo tengo Wii Y Pies Los invito a todos A la grancha a comer Amigos Soy rico Vámonos Yo tengo Wii Y Pies Yo tengo esto Güey Qué grata sorpresa güey Nuevo Cuesta 10.000 Ah no pues gracias Y ese juego nadie Lo quiso aquí en México Me da dos nuevos Sí Ah bueno chingo a mi madre Como el meme De la niña De la niña Sí Oye Ah bueno A ver fíjense Creo que es momento De hacer un experimento A ver No Güey Según yo No es tan raro No Ahora vas a ver Me voy a ir de hocico Sí Oh dile ahí que si usas sus cookies Dile sí Cookies 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 Mira y aquí le vamos a bajar un poquito Mira ahí está Ahí está Mira Pies 1850 Mira videojuegos Ajá Videojuegos Nuevo 3.000 ¿Qué no era de Advance este? Mira ese de arriba Mira ese de Spider-Man Agárrenlo cuando puedan Porque ya también está subiendo Sí Pero mira Pies 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 Nuevo 3.000 A verga también lo tengo Luego abajo Güey Estas madres Cuando yo trabajaba en gamers Lo regalaban Sí Estaba botado Luego a ver Bajando 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 ¿Cómo que? 23 ¿Qué? Sellado Sellado Pero Oye hay que hacer video de Play 2 Luego hacemos video Luego hacemos Esto solo fue un desvío Fue este Un desliz Un pequeño desliz Play 2 8.000 ¿Qué? Ahí está Güey Milquina Yo tengo Yo tengo Güey Ok A verga A verga Sí es cierto Sí es cierto No mames Oigan lo vendo Yo en de Güey me lo regalaron La neta no me interesa Güey tanto Sí lo vendo ¿Y sabes qué es lo malo? Que son los Silent Hill Menos queridos O buscados Que había Abundaban aquí Y si buscas Origins Por ahí Es más Checken Ahí les va mi oferta Les cambio Silent Hill Shatter Memories De Play 2 Pero me tienen que dar The Room Y me tienen que dar Silent Hill 3 Por él No lo vendo Solo lo cambio Por esos dos juegos Ok Ok Puede ser que sí Creo que está justo Está justo El track Según yo ¿No Sergio? ¿Tú qué dices? Puede ser que sí La neta Yo tengo el de Güey Yo tengo el de Güey Y lo tienes sellado Sergio Este vendedor es Sergio Y el de Güey me lo regalaron El mantelito miado lo revela Si ven este mantelito La carpeta La carpeta Yo voy a echar Porque yo lo tengo sellado Si ven este pinche mantelito Es Sergio Marca Sergio Tengo No, no se crean De hecho yo sí le he comprado A este mantelito Y gran vendedor Tengo Güey y PSP Ok Pero ya Ese fue el desvío Yo sí tengo el de Güey sellado Cambio por Megamans Volvemos a la programación habitual Vele bajando Hay cosas así como rarillas Initial D Este yo lo he visto En casa de un amigo Que se llama A.Urbina No, eso lo revela mucho Mejor Artemio.U Artemio.U Luego Silent Hill Play Novel De ahí abajo cosas así Castlevania Silkoton Mira, los Castlevanias También son caritos allá En los japones En los japones Sí, esos son de Todos los Castlevanias Son de vitrina Darius Mira, Darius R A ver Darius R Este Que el Zeus Se lo va a comprar ¿Quién lo quería? Justo ayer me lo estaban ofreciendo ¿Este? Sí ¿Cuánto? 1200 Completo ¿Completo? ¿Completo? ¿Y qué estás esperando? Este, déjale escribo ahorita Sí, güey Pues es lo que traes en la bolsa ahorita, güey Por favor Luego es medio lento el chavo Por eso le gano cosas Y es de Guadalajara Es de Guadalajara el vendedor A ver, espérate, espérate Sergio, estoy viendo cosas que aquí tengo Y ¿Te cae que es a un Voyager? Pero, ajá Milquina Milquina Está bien Está bien ¿Tú, tú, este ¿Qué no los ibas a contar? Yo estoy bien baboso Porque la última vez que fuimos a Japón En una tienda No estaba a un Voyager Estaban los otros Pero yo ya en mi Así en mi canacita Como cinco juegos Y a la mera hora Dije Ya, ya no Ya me amamé No voy a dejar uno que otro A ver, espérate No me traje Los tenían mal acomodados, fíjate No, no, no Pero es suelto Pero es casi No varía mucho Mira, a ver A ver ¿Por qué Tetris es caro? No, sí varió Sí varió No mucho Con acento en la ojo ¿Cuál Tetris? ¿Tetris? Por ahí estaba Tetris Advances Este me lo vendió un conocido, güey Tetris Este sí me lo vendió un conocido Que tres mil varos Según yo en Japón Pagas como dos varos en vitro Ese precio Está más atractivo Que el americano, obviamente ¿Sí? Y no necesariamente Bueno, sí Sí tiene historia Fusion como para Sí Luego está Fire Emblem Castlevania Un cero mil Qué cajaza, güey Dos quina Dos quina Ahí Si algún día volvemos a Japón Sergio, anótalo Mira Tetris Advances Todo Big Generations Está carísimo, güey Orbital Dos varos Clonoa Heroes Yo conozco un baboso Sin cejas Que tiene este ahí suelto Oh, bonito Qué bonita Esa curva, güey No salió acá en América También ese mismo sin cejas Baboso tiene este Es accesible Creo que allá es más accesible Ya entienda Allá Modo tres suelto A ver tú, Sergio ¿Cuánto? Yo pagué por ese como 800 pesos Simón Allá Yo la mitad Yo la traje a tener uno por 400 o 600 pesos No me acuerdo cuánto Sí, hace algunos añitos todavía A mí me brinca mucho ese Tetris Que está ahí Espérate, espérate El Tierra tiene este Yo tengo ese ¿Ah, sí? Y ese me costó 400 pesos completo En Japón Ahí vean este ¿Dónde está Tetris? ¿Por qué ese Tetris? Mira, nadie tiene el primer juego de Alpha Dream Tomato Adventure Sí ¿Y ese Tetris? A ver ¿Cuál Tetris? Sí, está abajo de Sonic Advance 3 Tetris Arriba, arriba, arriba Ahí ¿Por qué esa madre es cara, güey? ¿Por qué? No tengo idea Es de Success Wii Ah, es por eso Tal vez Tal vez A lo mejor es una compañía que simplemente Hay un Boya Cart Captor Sakura Hay uno ahí rarillo, mira ¿Cuál? ¿Este? ¿Sakura Kart? ¿No lo tienes ese? No, ese no lo tengo Ah, qué bonita Qué bonita la caja, güey Mira, Sergio Vamos entrando a la Pídalas Cantando Ok Mira, el Seuss tiene una petición A ver Que es consola A ver, es una consola Ajá Es King of Fighters X A ver, vamos buscando la La consola King of Fighters X Que es la versión de Advance, ¿no? Ajá Ok Y Include Debería decir Hardware, ¿no? Pero Sí, está todo Está todo No está Mira, creo que nos podemos ir a Ebay Creo que va a ser A ver, en Ebay Ahí sí va a estar Y a lo mejor tiene un custom Tiene Y lo chamaquearon Y Se me hace que no No va a ser Console Console Ajá No existe Ah No, Max Sí Qué hermosura, ¿eh? Es 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 un Es transparente Está bonito Qué precioso está Con su cara Mira, con Yori Con Yori Kyo Y Kyo Ve nomás Yo de ver este pecho Me empiezo a prender, ¿eh? Aguas Gran escote de De Yori De Shinkiro Esa ilustración Ve nomás Qué bonito ¿De qué tienes estos, eh? Sí ¿En dónde lo compraste? ¿Te interesan unos mameños? ¿Lo compraste aquí? Eh, no Ese sí lo pedí en Japón Hace, uh, muchos años ¿Unos mameyeses? ¿No te interesan? Unos mamelucos Mira, lo que está bien padre Es que hasta esos detallitos El vendedor muy honesto Los pone Tiene este detalle Como que humedad Sí, se está despegando Le cayó aceite ahí Ándale, aceite Exacto Y como que Mano de papita De McDonald's Exacto Sí, le llenó ahí de grasita Oye, pues qué bueno Oye, pues siete mil varos Este Te doy los siete mil varos Este No, pero fíjate Quédatelo tú Porque tú eres más fan De la KOF Sí Creo que ese es este A mí en su momento Me costó como Ciento veinte dólares Ah, está muy bien Estuvo bien Está muy bien Lo de el juego ahorita Sergio Sí, este A ver, pon O sea Este es por curiosidad Pero pon Medabots A ver qué sale Medabots AX Que en América Pues son muy poquitos De hecho vas a poder Darte el lujo de Yo tengo Rocucho Rocucho Esa Ah, ¿por qué no tienes Metabee? No, pues también tengo Metabee Vuelve pronto, Sergio Mil varos Bueno Trescientos Trescientos sueltos Yo se lo compro A quien sea que me lo venda Trescientos A ver este Yo lo único que tengo Ponte algo ahí Yo lo único que tengo Es uno japonés Que es el Medab Pero es Medarots ¿Vean? Sí En Japón se llama Medarot No, ahí van a ver Sí, ahí va a ver Un verguero No, olvídalo Tengo Kugwagata No, pero ese es color Ah, sí Ah, sí Ah, sí Espérate Advance No, no tengo ese Tengo uno ¿Cómo se llama? Chingata Chingeki no Kugwagata Este Ah, qué bonito No, ni precio tiene Pero no será caro, Sergio Tú no Quién sabe No había visto una línea tan plana Hasta ahorita Este Navi Navi Kugwagata Kugat Mil varos Mil varos Ahorita bien Mil ochocientos Ahí va, ahí va Ahí va Pero eso ¿Por qué eso no tiene registro? Porque ahorita que lo pusiste Estaba la línea plana Tal vez nadie lo ha comprado Hasta ahorita que vieron No, tal vez no Este también en japonés Spray charting Como que no está muy bien documentado No Ok Entonces Es turno De Porco Mayor Alias No, ya pasó Seus No, Porco Mayor No, no te hagas güey No, hay algo sencillito Algo sueltito Super Mario Advance 4 No for Resale Órale A ver Super Mario Advance 4 Que es Super Mario Bros. 3 Uh-huh Not for Resale Ahí está ¿Ahí está abajo? No, Alex Ah, chavo No, pues Chavo Pero mire Salen dos por año Veníse con el pinche cascabo Ha de ser más caro que esto Todo lo not for Resale A ver, checa directamente en Ebay No, no creo Chavo 500 baros No Siquiera faltaría Es reír Para huevón Voy a poner el De huevón Lo voy a copiar Chavo Y le pondré el not Not for Resale Sí No, chavo Nadie le interesa No hay Ve, no hay Por eso no hay registro Esos eran de regalos en los kioscos Mira, te digo algo Pinche tierra Esto si me interesa Todas las putas tarjetas de Walmart Claro que me interesan Pero Ha de ser muy raro el que tiene el ex No hay ni uno O sea, como para poner un registro Y que se aparezcan dos al año Ponle un precio No, pues no La verdad no saldría Pero es un juego popular 100 pesos 100 pesos No, y por ser Mario Todavía sube más el precio ¿Habrá en Mercado Libre? Nada No creo A ver Si lo googleo Ándale A lo mejor ahí te aparecen Cuánto se vendió el último Ahí está Aparece el price charting Nos va a regresar otra vez Ahí está uno Ebay Ahí está Eh, dos mil pesos Ahí está Bastante decente Para ser un Mario No creo que está mal Te doy mil Y ya me estoy arriesgando Caliente, caliente Te doy mil Y la estoy perdiendo Te doy mil Y la estoy arriesgando Pero no tengo caja, chavo Porque venía sin caja Pero trae terminal el puerco Para que veas que es el puerco mayor Esa madre ¿Viene el interactivo? ¿Cómo era? Sí Sí, era cartuchas de exhibición Mira, yo tengo la prima guide De Mario Esa A ver Entonces No, bueno Último turno Bueno, ya nomás Ahí por capricho Las que mostré En Treasures Que es la Famicom Mini Pero Vamos buscando la mejor directo La caja, ¿no? Las cajas En Ebay Que es la Famicom Mini Eh, Box, ¿no? Ok O Famicom Mini Collection Box Collection Box A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ah, caramba Mira, Sergio Sergio, Sergio Qué bonita De 8000 bolas Mira, de a un instructivo Pero a ver, vamos No en subasta Vamos viéndola En... Cómpralo ahora 8000 bolas Por cada una ¿Por cada caja? ¿Cuántas son? Tres Mira, Sergio Me falta la blanca El día que sea mi cumpleaños Lo pensamos Lo pensamos Hay que regalarle la blanca techo Lo revisamos Lo revisamos Y, este Algo que no mostré En el video Es que vienen En estas cajas Que así es como Te las enviaba Nintendo En Club Nintendo En el Nintendo Club Y, este Si se fijan Pues Miren caras Así Puta Que ustedes digan Inaccesibles Pues es de 8 Para 10 juegos Como de 800 pesos Por cada uno Creo que está bastante bien No están tan caras Pero ahora Estoy viendo que hay 3 cajas Y cada caja tiene 10 No, menos Son como Sí, son 10 juegos Son 6 Sí, 10 juegos ¿Cuánto nos llegaron A América de esas series? A ver Vamos viendo ¿Cómo no? Con mucho gusto Podemos ver O sea Ya creamos que eran Ness Ness Series ¿No? Ajá Ay, cabrón 2, 4, 6 Ni sabía que estaban Blitz of Steel, güey No, pero ese es el de Ness Ajá, ok Eh, 1, 2, 3 3, son 13 6, 9, 12 ¿Qué tienes de aquí, Sergio? Yo tengo Yo tengo Castlevania Tengo Donkey Kong Tengo Metroid Ay, cabrón Es un mascarito Tengo Donkey Kong Tengo Ice Climber ¿Por qué vale eso, Metroid? Tengo Donkey Ice Climber Batman Y Zelda Que aún así te diré Que ese precio se me hace Bastante razonable De los precios que están 1500 si están en eso También lo tengo Completos Verga Porque 6000 barros Nuevo, güey Está bien Cuatro veces más Bueno, no, está culero Está jugable Ice Climber Donkey Kong Zelda y Pac-Man Son los cuatro que tengo ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Oye, pues la neta Gran recorrido que dimos Aquí por Oye, pues ya nomás Ponle así en All Esto es Ahí Ponle Precios Ziv Ahí a la derecha ¿Dónde? Precios Ziv Ahí Completo Inbox Precios Ziv Ahí ¿Dónde empieza Todo? A ver, ¿dónde empiezas tú Este, Lex? Yo Empezaría con Pocky Rocky ¿Lex tiene? ¿Ganó? Lex ganó Ganó Lex Ganó Lex Y nos chingó Por la módica cantidad De veinte mil Si ustedes tienen Pocky and Rocky With Becky Tienen veinte mil bolas Dice que tiene Cuatro y siete sueltos Ah, perro Te compro uno suelto A cinco mil seiscientos ochenta y cinco Te doy mil Y ya me estoy arriesgando Ya nomás Tierra quiere pagar mil Por todo Te doy mil Si sumamos Si sumamos todo Si sumamos todo Y lo promediamos mil ¿Dónde quedamos entonces Que está Sergio? Yo estoy ahí en Game Boy Micro De veinte aniversario Que es la cajita más Este, larguita Ah, yo también Ok Ahí estamos Zeus y yo Ahí estamos Zeus y yo A ver, yo empiezo acá Se agarra el Emerald Digo, no están contando Los japoneses Entonces, este El de Mother Se pisa a su Si, el de Mother Pues nos pisa a todos Casi A ver, Pokémon Emerald Ajá Carbattler Yo, dijimos que lo queríamos Tierra Contó su triste historia De Leon Ticket Mamme Si Este El Zeus Contó su triste historia Del Game Boy Mira, aquí participa Acher otra vez Ahí yo también le entro Ahí también le entro yo También aquí participo La Pfizer ¿Por qué está tan caro, Sergio? No sé Es late Game Boy Advance Muy late Eso es muy tarde En Game Boy Advance En Network 6 Soy rico, güey Ese también lo tengo Uf Ah, bueno Pero tú tienes el que pisa a todos Tú tienes Leaf Green Tú tienes Leaf Green Ahí está bajito Aquí está Pero tú tienes un precio nuevo ¡Ah, virga! ¡Ah, virga! ¡Ah, virga! 21 vals El que enseñé en Bro de VG College Ese tú tienes ese No, tierra Pues mira, pobre No nos quedamos No, si un día hace falta Para las tortillas Un Pokémon Ahí vendemos Y con esto Este, pagamos Media renta De todo el staff, güey Exacto Media renta Más o menos Algo así Gradúalo Para que se duplique Mira Hay que Métenle 200 dólares Y lo grabamos Ahí lo curioso Es que Por separado Todo Te sale más barato, güey ¿Ya viste? O sea La caja 1900 Más 2500 Manual y caja Más el juego Más cartucho 1500 4500 4 4500 Pues son 2000 baros Te puedes ahorrar Ahora, el pedo El pedo De lo de adentro Es que no solamente Es el manual Sino que trae otra papelería Y ahí es donde Pues medio El coleccionista Se pone roñoso ¿No? De qué tanto Ah, claro Sí, porque la publicidad Nadie lo está vendiendo nuevo Y aparte es la Player's Choice Y No Si no es el Player's Choice Este Tírenlos, tírenlos Los corren a la gente, güey Cuando la gente llega Oye, te vendo esto Vas a una entrevista de trabajo Y así llegas A un banco A un banco Y en tu entrevista Dicen Oye, ¿qué juego de Pokémon tienes? Ah, Live Green Player's Choice Sale un vato grandote, güey Así de traje Y te pelón Sácame a este culero de aquí Imagínate alguien Diciendo Yo colecciono Player's Choice Gratis Hits No más Sí, debe de haber, güey Sí, debe de haber Debe de haber, gente Sí Es que lo único que no me gusta De esos juegos Es que luego baja un poquito La calidad, pero A final de cuentas Mira Miniscab También tengo Escarillo Ah, sí Completo Mira Miniscab A ver Uf, ya sé Precio completo Cinco mil Trescientos ¿Por qué? A ver, pon Más así por mame Pon David Beckham ¿Qué? ¿Qué? David Beckham Ya para despedirnos Para despedirnos A ver Este Game Boy Advance Ah, tú es mamada Sergio Esa portada De mayesco Y aún así te diré Que 800 M es caro Para ese juego Con letra de Spider-Man Uy Está perrísimo David Beckham Soccer No es cierto, güey Neta, si lo tienen Dense Tírenlo a la basura Es poco Pokémon Sapphire también 4,500 ¿Por qué, güey? Pues son caros Son caros Chichavo Pokémon Advance Está buscadísimo No, pues Sí Ya me di cuenta Ahí este Ah, verga Espérense Espérense Si lo tienes A la A la Vamos a Los invito a todos Al bufete Cómo no A la Un bufetito Jarra de clericot Para cada quien Exacto Una jarrita Oigan Qué grato Compartir La neta Este video De realidad Con todos ustedes La realidad Saludos A los pendejos Esos Que especulan Con Especulito Especulito Mira, es que Ahí está Medabotsmetavik El Ike, güey Mira, ahí está Clonoa 2 Creo que yo les pongo La jarra de clericot Ike, cabrón Ike ¿Ese es el chino? Sí Es el Game Boy chino Mira, dos espacios Arribita Chino Chong Chino Chong Ahí mira nada más Yo les pongo la jarrita De clericot Ah, bueno Muchas gracias Gracias, Lex El invito el trago El invito el trago Gracias, Lex Disney Sports A la verga ¿Por qué vale 11.000, güey? No manches ¿Es en serio? Ah, su perra madre, güey Es bueno Es bueno No Bueno Tengo esa madre Aparte lo dijo así Con el dedo Con el meñique Así lo levantó Levantando Así como este Doctor Manitú Es un buen juego La neta Están chidos Este, el de americano O sea, malos no están O sea, no son los grandes juegos Pero Pues es como Strikers Mario Strikers Pero no sé La verga 11 Es más Hasta me asusta el que le sigue El de 4 Es el de Game Boy Advance Es el de Game Boy Advance No, pues ¿Qué será? ¿Un tiraje muy corto Como tu Probablemente ¿Tu show? No, mames Sí, sí Yo no sé dónde Lo he visto recientemente ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Ese, güey? ¿El de Vázquez? ¿El de Vázquez? ¿El de Vázquez? Ajá En la casa del X No, 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 no Creo que fue este Ay, no sé si decir Porque tal Si todavía estoy Toma, no, 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 no A ver, espérate Quiero ver algo Nomás este Ay, no Uff Pokémon chat No, todavía está Está muy decente Güey No, yo que pensé Que iba a poner bots Es que trae tarjetas De e-reader También Entonces este Y lo malo es que Las tarjetitas Vienen como en un cartoncito Que se desprenden Entonces Ajá Yo pensé que en lugar de Channel Iba a poner bots Nah, pero ese ya mejor Este, vámonos A ver Ya vámonos En algún momento Iremos a Gamecube Pero ya no más Es que sí tiene que ver con Advance Sí se vale Sí se vale Ponle ahí Ah, pero no No sé qué puse Pokémon Box Es que te está poniendo Ah Esta en general What? Ah, me está metiendo las tarjetas Ajá Videogames Ponle ahí Videogames A la izquierda Ok Ahí Ahí está Ok Bye Me da dos Me da Me da Este Te cae que tienes eso en tu casa tierra Nah, yo no lo tengo Y solo una vez Me lo ofreció un güey Y me dijo Y nomás estaba calando gente El güey que se lo ofreció Estoy buscando cosas selladas Como Snatcher sellado Y no sé qué Nah 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 güey Chinguena su madre El japonés es más barato Este yo sí lo tengo Ahora Regresa Hay una que es la Big Box Ah cabrón Ah cabrón ¿Qué es eso? Ah Esa es más grande Es como la de Zelda que decíamos de Four Swords O sea básicamente Y el otro Y el otro que puedes 48 mil 392 pesos güey Están locos güey Hay este Pokémon Bonus Disc A ver Que también tiene que ver con Game Boy Advance Ese Ok Este sí lo tengo ¿Ese lo tienes? No Ah no 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 Ese Historia corta Uno de mis primos Lo consiguió en Mercado Libre En 200 pesos Hace 20 años Hace un chingo Y vendía jirachis Y vendía jirachis Y llegaban allá a la casa Así de repente tocaban Trin Y eran en casa de mis abuelos Y ¿Quién? No vengo a los del jirachi Ah ya Los pasábamos allá A la casa de mis abuelos Conectaban su Game Boy Y les dábamos Colisión ya se fue Y también podría contar esto como Advance De hecho O sea Si somos O sea Debería contar también Force Wars Adventures Ah Ah sí Pero Big Box Ahí está Ahí está Bajito Big Box ¿Quién tiene Big Box? Yo Yo la perdí Yo también la perdí Bien pendejo Yo me siento bien imbécil Me siento bien imbécil ¿Sabes cuál otra perdí? ¿Ya viste cuál es la diferencia Entre la mendiga caja nada más Y el disco así solito? Ponte este Mario Party Tan aburrido Mario Party Hay un Mario Party También Big Box Debe ser el 6 No El 6 y 7 No cuenta Tiene por qué Es micrófono Pero ¿Cuánto cuesta? ¿Para qué? Sería Ahí salió el 6 y el 7 El 6 y 7 Y traía el micrófonito Exacto Ajá Está más abajo Ahí vamos en el 4 5, 6, 7 Microphone Bond 2,300 Yo no tengo Perdí la caja también Pues mira El precio está bastante decente En realidad Ay cabrón No tanto Pues se encuentra La pinche caja Güey Pero bueno Ya O sea con micrófono O sea también está La caja La caja Porque el micrófono Es conseguible Y es barato A ver Pero la caja Oh dama también 1200 Todavía Todavía No pero el otro Ahí está Box Está muy bien Es Big Box No pero ese es este El puro juego Ajá Hay uno que es con caja Es Big Box Ajá Ahí está Aún así no es No es tan caro Pero esa caja es europea Es europeo Es la de abajo A ver Micrófono No Está peor Está más barato Está barato Ahí está Bonos Micrófono incluido Mira yo pensé que era caro Y no Qué bueno Esa gráfica es muy regular Realmente Ya no más nos falta Crystal Chronicles Ah claro A ver Ese no creo que sea nada caro A ver Pero hay Big Box también Ah ok ok Pero ese es pal Pero ese es pal Aquí en América Yo nada más llegué a ver La estándar Yo también No yo sí lo tenía En caja creo ¿O no? Pobrecito Vale Traía hasta un cable Traía un cable Yo nunca lo vi así Con caja grande Yo siempre he sido A ver Búscalo en Ebay A ver si te aparece Big Box No Esa yo no me acuerdo Fíjate No yo también Siempre lo he visto de estándar No recuerdo verlo Es en japonés Sí Ah no Es pal europeo Estándar americano No pues no No hay No hay No hay Categoría No entonces lo soñé Entonces les inventé Mamada Sí Le inventaste A ver este No ya ya no El tema Amada Sí Ya no hay Sí ¿Verdad? Porque no Sí no 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 Sí me acordaría si hubiera visto una caja Era como eso Pero ve Desde 300 pesos hasta 1000 baros lo venden Dependiendo del estado de la cajita Ve este Mira el El telecomando Disfruté muchísimo La neta Platicar con ustedes De Adnan Un gusto Y esta dosis de realidad Este Pues aquí ya saben Los pendejos que suben los precios de los videojuegos A huevo Para no más veo que Yo no más veo que Esa este Línea se va a volver en una jota Ve no más Esta es la línea de la zambutida Que va para hacerse una Unos 90 grados Sí Erecto Pero fíjate que Muchísimas gracias a Sergio Cuídense muchachos Yo lo que les puedo decir Y ya para despedirme Es que Aún así los precios No están tan fumados Como otras consolas que vamos a ver en el futuro Claro Ah bueno Y dicen que sigue 3DS en Brother BG Collection Entonces habrá que ver También este Chútense los contenidos de todo Acerca del Game Boy Advance Que ya grabamos Sí 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 Brother BG Collection De Sergio También está la mía Y la del ex Sí Sí Y también este Muchísimas gracias a Zeus Mendoza Un gusto Yo la recomendación que les puedo dar es Si vieron algo Y ahí este Si vieron algo O tenían algo como esto No lo vendan No sean pendejas No Si ustedes deciden comprar algo Lo más seguro Es que en un lapso Relativamente corto Va a aumentar De valor O sea que Anímense Sí Dense cuenta De que los precios Que ustedes conocían Previos a pandemia Que empezó por acá Ya no existe Por acá Ya Vean Esto se llama COVID-19 O sea y a mí me quedó claro Que Zeus está apoyando La especulación Sí Nada más Ya me estoy relamiendo los bigotes Ahorita A vender Ojalá hayan disfrutado De este episodio De que comprando De Los juegos más caros De Game Boy Advance Yo soy Asher Sigan disfrutando De todo el contenido Que tenemos en el canal Recuerden que los Patreons Disfrutan Antes que nadie Todos estos contenidos Y les agradecemos Infinitamente Que apoyen Con la producción Banda Yo soy Asher Y por supuesto Pon al lado Bye Hasta pronto Bye bye Uff